Ocho, un punto de la mañana desde martes 14 y aquí estamos para acompañarlos, para informarlos y para ayudarlos en lo que podamos. Esto está rico, ¿no? Oye, buen aplauso grande para las chiquillas. Estupendas hoy día las chiquillas de la hora de Chile. Se va a ser la Connie muy linda, la Julie muy linda. Muchas gracias. Agradecimientos a alguien en particular. No, no. A la corte. Ahora podemos decir lo que nos dijeron antes del programa. Como ya no tienen a dónde salir, se ponen las mejores tenías. No se arreglan con para trabajar. Esta la tenía para el living, ¿no? Porque para los que vayan a comer. ¿No está la tenida? No, no. Esta la tenía para el domingo, para la misa. Eso. A gusto verla, chiquillas. ¿Cómo están? Hola, buen día. Bien, todo bien, compadre. Contento, contento. Estupendas, chiquillas. Gracias, muchas gracias. Hoy es un día tremendamente importante, Germán. Se vienen medidas, ya lo viene anunciando el ministro de Salud. Hay comunes que podrían entrar en cuarentena. Es un día en el que hay que estar muy atentos. Más que podrían, hoy entran nuevas comunas en cuarentena en nuestro país. Así que vamos a estar muy atentos al anuncio de la autoridad. ¿Cuáles van a ser los lugares que entrarán en confinamiento? Se habla de la posibilidad de que entre la comuna de La Florida, Huechuraba, San Miguel, San Joaquín en el norte de Arica. Son algunas de las comunas que están en el horizonte para que entren con esta medida. Se vienen los martes de cuarentena. Lo trae el diario La Cuarta. Lo anunció ayer el ministro Mañalich. Hoy serán más las comunas que entren en cuarentena que las que salgan. Lo curioso es que son los martes. Uno como que está acostumbrado a que todo partan lunes. Exactamente. Y aquí, las últimas veces siempre han sido los martes. Algo pasa el fin de semana que la evaluación quizá llega el día lunes más consolidada y el martes se alcanza a tomar las medidas. Lo titula el diario La Cuarta. Se viene los martes de cuarentena en su edición digital. La Cuarta dice los martes de cuarentena de Mañalich. Ministro de Salud dijo que se informa en este día sobre las comunas que entran y salen del régimen de confinamiento para aplanar la curva del coronavirus. En su reporte diario sobre los nuevos pasos del COVID-19 que hay en el país, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, hizo un alcance que sorprendió a muchos de los reporteros presentes en La Moneda. Y es que el titular de Salud anunció que el día de mañana, es decir, hoy martes, como todos los días martes, se van a anunciar nuevas medidas entre las cuales están el nuevo número de comunas que van a entrar o salir de la cuarentena. Además, el ministro explicó que nuestro país, como varios otros, implementó el concepto de cuarentena estratégica y dinámica en ciertas zonas. O sea, es fácil, dijo, que se use este tipo de régimen de confinamiento para ir a algunos lugares donde haya aumento de casos, mientras que en otros territorios se les va a liberar cuando logra disminuir los contagios. Y añadió que hay localidades donde se aplican medidas a veces de corto alcance, de mayor alcance, siendo las más extremas la cuarentena propiamente tal. Esa es parte como de la estrategia que van teniendo y de alguna manera es lo que los alcaldes vienen exigiendo de algunas comunas hace mucho tiempo. Exactamente, reforzó la idea, dice, creemos que vamos a observar las próximas semanas que algunas localidades, normalmente comunas, raramente ciudades completas, pero fundamentalmente comunas, van a salir de esta cuarentena y otras que van a entrar. Y esto va a ser informado todos los días martes. Hoy entonces vamos a saber qué comunas, incluso qué barrios de comunas pueden quedar con cuarentena. Exacto, cuando hace 20 días se anunciaron las primeras cuarentenas totales en 7 comunas de Santiago, fue un día martes y la medida comenzó a implementarse el día jueves a las 22 horas, junto con el toque de queda. Hoy día va a ocurrir lo mismo, se anuncian nuevas comunas para que comience a organizarse la población, la autoridad, para que entre en vigencia a partir del jueves. Hay que estar muy atento, se ha anunciado y lo que yo sé es que van a entrar comunas con harta población para mantener un número al menos de 2 millones de chilenos en cuarentena. ¿Qué incide? La subsecretaria Paula Daza viene hoy en la tercera dando una entrevista y habla de estos tres criterios, que tienen que ver con la incidencia de casos. La cantidad de casos por cada 100.000 habitantes. Por cada 100.000 habitantes, que tiene que ver por la georreferenciación. Es decir, ella dice que el Ministerio de Salud cuenta con un mapa de lugares en donde hay casos por cuadrantes, casos de adultos mayores y de enfermos crónicos en las comunas y casos de COVID-19. Tiene que ver mucho con eso, para que el COVID-19 no afecte a la población de riesgo. Y también tiene que ver con la situación sanitaria. Y da el ejemplo de Isla de Pascua, que con apenas dos casos de Isla de Pascua, entró en cuarentena. ¿Por qué? Porque Isla de Pascua tiene apenas seis camas útis. Y es muy difícil trasladar a los pacientes. Claro, se levantó en Isla de Pascua, pero cuando se decretó en Isla de Pascua fue ese factor. El factor con apenas dos casos, o sea, el factor sanitario. Ojo que en Isla de Pascua se levantó y fue el mismo alcalde que decidió no acatar esa medida y siguieron en cuarentena un par de días más. Es que, bueno, la Isla es un panorama que qué mejor que el alcalde puede saber precisamente lo que está sucediendo, los recursos que tiene y las medidas a tomar. Pero sería raro, sería raro, porque ¿cuándo fue el día que anunció las comunas que salían de cuarentena? ¿Fue el jueves? Jueves. Jueves pasado. Jueves, entonces sería raro que hoy día... No, no, fue el martes. Martes, fue el martes, sí. ¿Fue el martes pasado? No sé, los martes son los anuncios de cuarentena. Marte anunció cordón sanitario por Semana Santa y la extensión hasta el lunes de las seis comunas. Porque finalmente sería raro que hoy día se levantara la cuarentena de ciertas comunas. Uno tiende a pensar que sí, más comunas se van a adherir a estas cuarentenas y al parecer la tónica es lo que pasó con Puente Alto y con Santiago Centro, que lo van dividiendo por sectores. Claro. Porque al principio era todo o nada, pero esto que recién empezó ahora en Puente Alto y también en Santiago Centro de dividir la comuna en sectores, al parecer que esa también va a ser como la tónica de las próximas comunas que van a cuarentena. Si no me equivoco, se anuncia los martes, pero se comienzan a ejecutar los días jueves de la noche, claro. Entonces hay un tiempo para que la población se vaya preparando, alcance a ir al supermercado, alcance a ir a la farmacia. Hay alcaldes que incluso ya están postulando a ciertas comunas. Sí, hace rato. El Maipú, por ejemplo, la Catibarriga. Pero ahí Catibarriga habla sobre su comuna. Pero hoy día, por ejemplo, en la cuarta destacan que el alcalde Joaquín Lavín de las Condes postula, como que nomina en reality, nomina a Maipú y a la Florida para cuarentena. El alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, analizó las cifras entregadas por los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud sobre los contagiados en diversas comunas. Dice, las Condes y Santiago partimos alto, pero por eso nos pusimos en cuarentena total. Aunque tenemos un 55% de aumento, se observan las que no tienen cuarentena, se ve que las Condes les sirvió porque aplanó la curva. Y el edil se refirió a Puente Alto, con 239 casos, Maipú con 167 casos y la Florida con 126 casos. Las comunas más grandes de la región metropolitana tienen un aumento en el mayor de los casos. Puente Alto, digo, en una semana podría superar a las Condes. Lo mismo con la Florida y Maipú. Lo más probable es que entren en cuarentena flexible pronto. Adelanta, probablemente esas tres comunas sí tienen cuarentena. Ahora, ¿a qué se refiere cuarentena flexible? Una parte de la comuna. Puede ser lo que pasa en la comuna de Ñuñoa y en, precisamente, en otros sectores, que decía la Connie, que es la mitad de la comuna en Puente Alto. Porque en Puente Alto no se puede hacer toda la comuna. Porque si tú dices cuarentena total toda la comuna, bloqueas un acceso, por ejemplo, hacia otra comuna, como el acceso a Pirque. O sea, cierras otra comuna además, en el fondo. Entonces, es más complejo. Pero, ¿qué vas a hacer, finalmente? ¿Qué tipo de cuarentena, cuarentena total, como la tuvo Vitacura durante estas semanas? Las Condes, La Manetchea y otras tres comunas. Claro, es que, por eso hay que, la autoridad tiene que ser bien clara en la medida que va a implementar. Porque cuando se afecta a una comuna, también afecta a la comuna de al lado. Claro. Aunque no necesariamente esté confinada, por el simple hecho de que uno tiene que cruzar por esa comuna. Entonces, tiene que ser claro en el sentido de que hay que pedir permiso o no para ir a esa comuna. Los que trabajan en esa comuna con cuarentena, pero viven en otra comuna, ¿pueden ir a trabajar o no? Al comienzo, cuando se afectaron la primera cuarentena total de siete comunas, quedó medianamente claro de que prácticamente no se podía ir a trabajar a estas comunas. Cerró todo. En mi caso, por ejemplo, cerca mío hay una obra de un edificio que se está haciendo. Están paralizados. Pero ayer volvió a funcionar. A no ser que sean, por ejemplo... Porque se levantó la cuarentena. Claro. A no ser que sean hospitales, ese tipo de construcciones. Pero lo que sí, el tema de hacerlo sectorial, finalmente tiene que ver dónde están ubicados los focos. Entonces, al principio, como que nunca se habló de tan puntual dónde estaban en cada comuna los focos. Ese conocimiento, finalmente, lo que hizo Katy Barriga, ¿se acuerdan? Que fue criticada. Que ella lo subía en su Instagram, un mapa de Maipú. ¿Dónde estaban los focos? Mucha gente lo agradeció y otra gente decía no, porque finalmente... Se estigmatiza. Claro, se estigmatiza o van a la discriminación. Entonces, ahora se están publicando, no sé si tú lo tienes claro, Germán, se están publicando los focos dentro de cada comuna o eso todavía no... No, todavía no es público. Lo maneja el ministerio, pero no es público. Ya. Esta mañana, Germán, hacía referencia a la entrevista que le da la subsecretaria de Salud, Paula Daza, al diario La Tercera. Y lo queremos mostrar, queremos revisar algunos de sus párrafos, porque el titular al menos, o la principal de las impresiones de la subsecretaria, es bien llamativa. Tenemos que lograr que las personas se vayan enfermando progresivamente. Una frase que puede sonar cruda, difícil de abordar, difícil de entender, pero la verdad es que lo que la autoridad está apuntando es a que efectivamente aceptemos una realidad. La gran mayoría de los chilenos nos vamos a contagiar en algún momento. Que es algo que también dijo, perdón, el ministro Mañalich en una entrevista, ¿te acuerdas? Hace un par de semanas, y que la gente no lo entendió. Dijo, pero ¿cómo el ministro no estamos haciendo todo esto para no enfermarnos? Exacto. Y la gente como que nos costó completar, incluso nosotros mismos lo comentamos a través del chat. ¿Eso fue lo que dijo? ¿Dijo lo que dijo? Sí. 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 ¿Cuál es el trasfondo de esa frase? Es, no nos contagiemos todos de una vez porque vamos a colapsar el sistema de salud. Inevitablemente nos vamos a contagiar en algún momento. El tema es que eso debe ser progresivo. Quizás no es la forma más afortunada de decirlo, porque se presta para mucho malentendido, pero hoy día vamos a tratar de explicarla. ¿Qué más plantea la subsecretaria? No es que queramos no tener casos, porque estaríamos cinco años esperando contagiarnos todos. Hasta que al menos aparezca la vacuna. Claro. Por eso, en definitiva, es que tiene que ser de manera progresiva para no colapsar el sistema de salud. Aclarando, la subsecretaria, que se busca un aumento no exponencial. Por eso, apretamos y soltamos. Y además detalla los criterios para definir cuarentena. Y lo vamos a explicar súper con harta profundidad. Incidencia, georreferenciación y situación sanitaria. ¿Qué significa cada uno de estos elementos? Bueno, ¿qué elementos se tienen a la vista para decretar cuarentenas? Dice, el primer criterio es el número de casos nuevos por población. Y, ojo, nuevos. 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 Cuando uno ve la cifra del total de casos desde el 3 de marzo, hay comunas que tienen 200 casos. Claro. Pero fueron las comunas que comenzaron con el virus. Vitacura, por ejemplo. Por ejemplo, lo barneché y a Vitacura. Y esos casos, aunque tengan 200, por ejemplo, la mayoría de esos casos ya no contagian. Claro. O están, entre comillas, recuperados. Y ahí el otro ejemplo es Puente Alto, que de nuevos casos en una semana triplicó sus casos. Es decir, las comunas que de pronto aparezcan brote explosivo en los últimos días. Exacto. Perfecto. Ese es el primer criterio, ¿no? Sí. Es distinto que haya 10 contagios en una población de un millón a que sean 10 donde viven 100 personas. Claro. La vigilancia epidemiológica se hace de lunes a lunes. Así es que desde muy temprano se demenuza la situación comuna a comuna. Por eso, normalmente, los anuncios se hacen los días martes. Y hoy será aquella ocasión. Termina la semana epidemiológica y se consideran las dos últimas semanas. Así es que también se revisan esos días. También se analiza esto de forma dinámica. ¿Puede darse un aumento que no sea significativo? Dice, le preguntan. Nosotros miramos la cantidad. Si se duplicaron, triplicaron o si mantuvieron un aumento aritmético. Y ahí empieza a detallar el tema de los criterios, Eduardo. Dice, bueno, ¿qué elementos se tienen en la vista para decretar cuarentena? El primer criterio es el número de casos nuevos por población y a eso lo llamamos incidencia. Es distinto a lo que expresaba Germán, una cantidad de contagiados por cierta cantidad de población. Más adelante le plantean, por ejemplo, ¿puede darse un aumento y que no sea significativo? Nosotros miramos la cantidad, si se duplicaron, triplicaron o se mantuvieron y si hubo un aumento aritmético. Uno espera que haya un aumento de casos. No es que queramos no tener casos porque estaríamos cinco años esperando contagiarnos todos. Se espera un aumento no exponencial y por eso apretamos y soltamos. Eso de apretar y soltar me llama un poquito la atención. Es un poco lo que están haciendo con las comunas que liberaron, que no se relajen. Porque estas comunas pueden el próximo martes, en los martes de cuarentena, volver a entrar en cuarentena. Es un poco de darles aire y dulce, látigo, látigo, caramelo. Látigo, látigo, caramelo. Claudio Rojas ya está con nosotros esta mañana. ¿Cómo está? ¿Sabes qué? Respecto a eso es súper importante que hay muchas comunas de zonas rurales de Chile que en un principio los alcaldes tienen como una vocería unificada respecto a qué cuarentena total, nivel país. Cortemos este tema, se acabó la discusión. ¿Y sabes que hoy en día estas comunas que viven de la economía diaria, de las personas que diariamente salen a buscar su sustento, se están dando cuenta de la crisis económica y social que se está formulando? Y tienen mucho miedo que se produzca un estallido de carácter social, como lo que ocurrió en Italia, por el hecho de que la gente por hambre necesita salir a trabajar. ¿Y qué es lo que ocurre? Hoy en día están más de acuerdo con la política de sectoricemos, de parcelemos, porque en definitiva nos damos cuenta que esta cosa tan de rompe y borrazo fue era pelúa. Era algo que decía el senador Osandón hace alguna semana de nuestro programa, cuando decía efectivamente que los alcaldes que están pidiendo cuarentena total, si están preparados realmente para alimentar a su comuna. Exacto. Porque muchas comunas que están pidiendo cuarentena total, hay trabajadores que en el fondo en el día ganan su plata. Exactamente. Entonces necesitan salir a trabajar y si no pueden salir a trabajar porque están en cuarentena, la municipalidad tiene que hacerse cargo de la alimentación y de la serie de otros temas. Hay muchos municipios que no tienen, la verdad, cómo abordar una emergencia de esa manera. Es bueno lo que toca, Claudio, respecto de esta presión, porque en un principio todo el mundo pedía cuarentena total. Claro. Oye, lockdown, cerremos todo, apaguemos todo, porque la única manera, que es un poco el camino que tomó Argentina, ya vamos a hablar de la polémica que hay entre Chile y Argentina, pero ese camino que tomó Argentina es muy complicado porque resulta que no es que el país o la gran economía, sino que la microeconomía, la economía familiar, se ve tremendamente golpeado. Por eso hay que ir abriendo la llave y cerrando la llave y dependiendo de cada comuna de cada barrio. Noticia de último minuto, me acaba de llegar el último informe epidemiológico, ha sido liberado por el Minsal, viene con una cantidad de datos que de verdad hay que sentarse a analizarlo, porque es mucho más completo de lo que se venía anunciando. Y están los nuevos casos por comuna. Esto es un adelanto de lo que va a hacer, del punto más adelante. En base a este informe, van a decretar las comunas con cuarentena. Y así, una mirada rápida, por ejemplo, díganme alguna comuna, la Florida, la Florida tiene una tasa, tiene 165 casos, la Florida, actuales 73. La Reina, la Reina también ha aumentado sus casos, ojo, tiene una tasa de incidencia de 53,9. Maipú. Maipú, a ver, me voy al tiro, Maipú. La comuna de Maipú, con M, tiene 203 casos y activos 84. Es bien complejo leerlo, porque viene una tabla que es gigantesca. No, y hay muchos datos que desarrollar. Mientras... Hasta por edad vienen. Mira, mientras tratas de interpretar algunos de los datos que nos van a dar a conocer la autoridad en algunos momentos más, estábamos hablando respecto a esta entrevista que se le da a la subsecretaria Paula Daza, en donde explica un poco los criterios de la cuarentena. Sí. Y ahí habla de que tienen un mapa de todo Chile, donde ven cuántos casos hay por kilómetro cuadrado. Es muy distinto tener 50 casos dispersos a que estén 50 casos concentrados en un lugar. Y para eso, los casos positivos los georreferencian por domicilio, y pueden ver, por ejemplo, si en Puente Alto, el 90% de los casos están en un cuadrante, y se define que ese sector debe quedar en cuarentena. Esta variable les permite dejar en cuarentena, por ejemplo, a una población, y a quien no salga a contagiar al resto. Finalmente, si uno lo piensa, es súper lógico, porque sobre todo en estas comunes que son tan, tan grandes, como es Puente Alto, como es Maipú, porque finalmente, claro, hoy día recién, ahora estamos hablando de la crisis económica también. Algo habló el presidente en la entrevista que dio el domingo respecto a hacer una cuarentena total, y dijo que era prácticamente imposible. Insostenible. Claro, insostenible fue la palabra que utilizó por el tema de la crisis económica. Pero, ya dicho eso, pucha que es importante, porque esto de que habla la subsecretaria, de apretar y soltar, aquí es tan importante el autocuidado. Porque, por ejemplo, las comunas que acaban de salir de cuarentena, Vitacura, Lobarnetea, parte de Ñuñoa, es tan importante que la gente no siente que hay un chipe libre, porque si no, evidentemente, van a volver, van a volver a estar en cuarentena. Mira, ayer mi marido me contó de que hizo un tramo por Carlos Antunes. Me dijo la cantidad de gente en la calle por Carlos Antunes, o sea, le tuvo que andar por ahí. Me dijo, familias, niños, gente caminando. Y esa no es la idea, porque si no, Providencia también va a volver a entrar en cuarentena. Entonces, el autocuidado, en este momento, es lejos lo más importante para las comunas que acaban de salir de esta cuarentena. Le preguntan desde la tercera, para cerrar, se está planando la curva a la subsecretaria Daza. Y ella dice, yo no me atrevo a ser tan optimista. Hemos sido cuidadosos. Nuestra estrategia está basada desde el comienzo en prepararnos, vigilar y detectar oportunamente. Pero no hay que confiarse. Prefiero ser cautelosa. Vamos a estar atentos con lo que va a pasar y las declaraciones del ministro Maña Lech en un día clave que van a entrar algunas comunas a cuarentena. Le harán hecho caso a algunos de los alcaldes que estaban solicitando hace tiempo que, por favor, les dieran cuarentena total a sus comunas. Mientras eso sucede, en La Serena hay una historia completamente diferente. También resulta clave saber cuándo los niños van a volver a clases presenciales. Y en La Serena, su alcalde ha anunciado que los colegios municipales de esa comuna no volverán a clases el 27 de abril. La medida fue implementada por el alcalde, independiente de la decisión que se tome a nivel nacional. Así nomás. Así nomás. Y ayer el ministro de Educación, Raúl Figueroa, también deslizó que era muy probable que no se volviera a clases el 27 de abril. Sí. Es cuando las mamás, los papás necesitan certezas. Y evidentemente que será la autoridad sanitaria, que está por sobre la educación, quien va a tomar la decisión. Es una medida que muchos alcaldes han pedido, que muchos establecimientos han pedido. Pero también hay una polémica gigantesca porque, como se han manejado las fechas y se adelantaron las vacaciones y todo, ya venimos con el tema educacional en debate hace mucho rato. Como que nos vive un alineamiento total, si tú quieres, de todas las autoridades. Lo que pasa es que también es muy complejo poder dar una fecha de retorno a clases. Es imposible. Es una enfermedad y el panorama va cambiando todos los días. Sí. Entonces hoy día decirte, no, mira, van a entrar a clases el 1 de mayo o el 1 de junio, es una mentira. Sí. Porque este panorama va cambiando y ayer lo explicaba muy bien el ministro, el ministro de Educación, perdón, o sea, de salud. O sea, es probable que entre un colegio y el otro no, en una misma comuna, es probable que la básica vaya a una hora y la media a otra para evitar tanta gente reunida. O sea, hay distintas maneras de volver a clase. Así, todo el mundo volviendo a clase, todo el colegio, como lo veníamos haciendo históricamente, aparentemente eso no va a suceder. Va a haber un regreso parcializado, por ejemplo. Igual encuentro que, escucha que les cuesta dar certeza, cuando es casi seguro que no vuelvan a clase, si los niños no están vacunados. No, no están todos los niños vacunados, entonces, lo tenemos en la rolinia. Don Roberto Jacob, el alcalde de la comuna de La Serena, ¿cómo está, alcalde? Muy buen día, gusto saludarlo. Muy bien, muy buenos días, gusto saludarlo. Igualmente, alcalde, gracias por atender nuestro llamado. Nos gustaría entender un poco sus palabras. Usted dice, asumo la responsabilidad, las clases se pueden recuperar, pero una vida no, parte de sus declaraciones. Bien, ¿en qué está el tema del regreso a clases? Usted dice que los municipales, los colegios municipales, no vuelven a clases el 27 de abril. Efectivamente, no vuelven a clases porque no existe hoy día la seguridad y la tranquilidad de saber que en 10 días o 15 días más esto va a estar solucionado. Y ya, sí lo escucho. Ahora hay que entender lo siguiente. El mismo Ministerio de Salud dice que el pic de esta pandemia es a fines de abril y las dos primeras semanas de mayo. Y es ahí cuando quieren que los niños vuelvan a clase. Entonces, ahí hay una incongruencia tremenda. Por lo tanto, yo, ante esos mismos pronósticos, creo que es imposible que los niños puedan volver a clase. Y yo definitivamente no voy a esperar este pimponeo que puede que sí, que puede que no, que a lo mejor simplemente no vuelven a clase. Y es bueno que ya lo vayan saliendo desde ahora y no a última hora, cuando falten tres días, cuatro días o cinco días. Porque creo que así las cosas no caminan. Entonces, ya los niños se están preparando y saben que van a tener que seguir con sus clases online. Y nosotros vamos a seguir preparándonos para que vía streaming o cualquier otro tipo de podamos estar implementando clases virtuales y todo lo necesario. Pero volver a clase es imposible. Yo creo que es una discusión que ya tiene un pronóstico final y que los niños en Chile no van a volver a clase porque es imposible que vuelvan cuando están pronosticando el pic de la pandemia. Alcalde, además un tema que tratábamos acá es precisamente la vacunación contra la influenza. En el caso de usted, ¿ha podido organizar en la serena la vacunación de los menores de 10 años? Nosotros, a ver, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros vamos a la segunda etapa de la vacunación de los menores ahora ya esta semana. Entonces, ante eso tampoco tenemos la seguridad de que si no tienen la vacuna, tal como decían ustedes, no se nos probamos el riesgo de que estos niños vayan a clase. Ojo, que además, alcalde, la vacuna se demora en hacer efecto. O sea, en darte la inmunidad son alrededor de, dicen, de dos a cuatro semanas. Efectivamente. Y ahora, y también tienes tú que pensar que esta es la vacuna para la influencia, no para el coronavirus. No para el coronavirus. Claro, entonces la gente, muchos piensan que con esta vacuna están listos para no tener coronavirus. Esa es una tremenda equivocación. Entonces, hay muchos factores que hoy día inciden en la toma de decisiones. Y yo, esta decisión que he tomado es muy simple. Es porque el bien, la vida de nuestros muchachos, no podemos arriesgarla bajo ningún punto de vista. Así que yo creo que si un niño, uno solo, se logra contagiar, contagia al curso entero. El curso entero va a sus casas y contagia a nuestros adultos mayores que están en las casas. Entonces, esto sería una cadena y un error tremendísimo de parte de las autoridades a hacer volver los niños a clase. ¿Y usted está impuesto a desobedecer a la autoridad con tal de cuidar, como dice, a su comunidad? Absolutamente. Absolutamente. En eso no tengo absolutamente ninguna duda. Pero, alcalde, a ver, si bien yo entiendo que su decisión tiene que ver en pro de la salud de su comuna, pero cuando uno está frente a una pandemia no cree que la responsabilidad de seguir órdenes de autoridades centrales, finalmente, puede traer consecuencias que de repente pueden perjudicar a su comuna. Porque me imagino yo que su actitud después puede ser replicada en otras comunas y se provoca un desorden, siendo de que lo más importante para enfrentar una pandemia tiene que ver con que haya un liderazgo y pensando en el bienestar de todos. Lo que pasa es que el desorden no lo tenemos nosotros. Porque el desorden lo tienen ellos, porque hoy día deslizan algo, dicen que vuelven a clase. Entonces, ante un desorden de ese tipo, nosotros tomamos decisiones como las que estoy tomando yo. Pero, ahora, ojo, la salud es tremendamente relevante. La vida es más relevante. Entonces, si yo voy a tomar una responsabilidad, bien tomada o mal tomada, si un niño fallece, ¿quién va a ser el responsable? Pero, pero, igual, a ver, no sé si usted ha escuchado las declaraciones que ha estado dando estos últimos días el ministro de Educación, Raúl Figueroa, que tiene que ver, que ha sido súper enfático en decir una cosa, que la última palabra la tiene la autoridad sanitaria. O sea, que el Ministerio de Educación está por debajo del Ministerio de Salud respecto de la vuelta a clases de los niños. Entonces, en ese sentido, él ha sido súper enfático, que no van a poner en riesgo a los niños, sino que tiene que ver con una decisión sanitaria. De acuerdo, yo, a ver, todo lo que hagan en pro de no poner en riesgo a los niños, bueno, pero háganle ya, que están esperando, si falta muy poco. Alcalde, ahora, hay muchos padres que tienen la sensación de que este año 2020 en materia escolar está perdido, de que los niños no van a volver, no debiesen volver al menos. Hay muchos papás con miedo de que los niños vuelvan al colegio porque saben que son un vector de contagio y que eso puede afectar finalmente a toda la población. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Cree que el año escolar está perdido? Yo no me debería decir que está perdido. Yo podría decir que el primer semestre lo más probable es que sea un semestre muy débil y que seguramente va a haber que tratar de recuperar de alguna manera. Y bueno, y si no es posible recuperarlo. No se recupera. O sea, entendamos de una vez que no estamos viviendo una enfermedad menor, estamos viviendo una pandemia mundial donde estamos viendo la cantidad de miles y miles de muertos que hay en el punto. Sí, estamos de acuerdo. Entendamos entonces de una vez por todas que esto no es juguete, que esto no es una broma, que es algo sencillo. Es la vida la que está por delante. Sí, es cierto, alcalde. Ahora, si usted va a tomar esta medida sobre los colegios municipales, pero no puede hacerlo sobre los particulares o subvencionados particulares, ¿cree que va a ser una medida efectiva? Porque una parte de la población escolar va a estar sin clases, pero la otra sí va a estar con clases en la serena. Y la brecha educacional va a ser más alta. Y además se acentúa la brecha educacional, como apunta la Juli. ¿Qué le parece a aquello? Yo creo que los colegios subvencionados particulares se van a sumar a esto como se sumaron las lideres. Ya, usted tiene fe de que se sumen. Ahora, estamos a 14. ¿No le parece que es un poquito apresurado para tomar esta decisión pensando en todo el ruido que genera? Porque la gente piensa así, como el alcalde de Acerena ya hizo eso. Si genera un efecto de dominó, otros alcaldes van a querer seguirlo. Y se empieza a generar un desorden o una cadena de desobediencia a los alcaldes a nivel nacional. ¿Y no hay un alineamiento con la autoridad central? A ver, los alcaldes nos han dado dos pasos delante del gobierno. Y al final se ha decidido muchas de las iniciativas que han tenido los alcaldes. Y eso yo creo que no es una desobediencia. Esto no es una pelea entre nosotros. Pero pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo, pero con ideas claras. Porque pongámonos de acuerdo, sentémonos a conversar. Sentémonos a conversar y expliquemos cuáles son los motivos del por qué no, del por qué sí. Pero alcalde... Eso, a ver, yo personalmente, te lo quiero decir. Yo que lo veo quizás un poco más de lejos, desde la Acerena. Y veo las conversaciones que ha tenido el capítulo de alcalde con el gobierno. Y que la verdad no han sido muchas las soluciones o los acuerdos que han tomado. El colegio de profesores también está totalmente en contra de la medida de volver a clase. Entonces, cuando tú ves que todos los gremios, que los apoderados, que todo el mundo está en contra de eso, porque intentamos una cosa, el pic de la pandemia, lo han dicho ellos mismos, es en abril y en mayo, ¿cómo pueden decir que los niños tienen que volver a clase a fines de abril? Entonces, basta con eso, que lo están indicando ellos mismos, con la CIFI, con los números, con todo lo que están diciendo, para decir, perfecto, los niños no pueden volver a clase. Yo lo entiendo, porque creo que quién mejor que un alcalde puede saber lo que está pasando en la comuna, no bien el gobierno central que intenta hacer lo mejor posible en una pandemia que es desconocida. Y es un escenario que va cambiando todos los días, no las semanas, los días. Entonces, hoy día dar una fecha de regreso a clase es muy complejo, pero también hay que tener paciencia, alcalde. Yo creo que para poder enfrentar de buena manera esta epidemia, hay que escuchar, hay que ver y no hay que apresurarse, porque este escenario todos los días cambia. Y en ese sentido, le quiero preguntar, ¿qué le parecen las declaraciones del ministro Mañalich, que hablaba de un regreso a clases especial? Que puedan entrar, por ejemplo, unos colegios sí, otros no, que la básica vaya en la mañana, a la media de la tarde, para evitar tanta gente a conglomeraciones de personas. ¿Qué le parece esa idea? Eso provoca un desorden. Eso provoca una anarquía, porque unos sí, unos no, y ahí empiezan a preguntarse, ¿y por qué esto? ¿por qué estos no? No, aquí el riesgo es para todos igual, y por lo tanto, en una... Claro, pero si a usted le preocupa la salud, es una buena manera de enfrentar el tema de la salud y no perder tantas clases tampoco. Bueno, puede aminorar a lo mejor en parte, pero no es la solución. No, por supuesto, si la solución no la vamos a encontrar. Si está todo el mundo frente al mismo panorama. Efectivamente. Lamentablemente, estamos todos los padres también bastante preocupados. Alcalde Jacob, le mandamos un abrazo grande a toda la gente de La Serena, gracias por contestar el llamado de La Chile, y esperamos tener noticias luego respecto de la autoridad central en torno a las clases, para que así se vayan unificando las medidas, y de pronto incluso lo van siguiendo en lo que usted ha determinado para La Serena. Que le vaya bien, alcalde. Muchas gracias a usted, que esté muy bien. Gracias, alcalde. Ay, qué lindo La Serena. Uy, qué gana de estar en La Serena. A Coquimbo, de la cuarta región a Santa Cruz. Sigamos con noticias de regiones. Mire la siguiente imagen, nos llega desde Santa Cruz un avión, sanitizó desde el aire toda la ciudad. ¿Y se puede? Derramando una solución de cloro para poder enfrentar esta pandemia allí en la hermosa localidad y de buenos vinos como Santa Cruz. Estamos con su alcalde, el señor William Arevalo, alcalde. Buenos días. Buenos días, chiquillos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atender nuestro llamado. Cuéntenos, ¿cómo surge esta medida y cómo se implementó este avión que lanzó un líquido allí para sanitizar la ciudad? Bueno, quiero dejar claro que no es cloro, sino que es una solución técnica que se encontró y que está en el mercado, existe en el mercado, y que es inofensiva para las personas, para los animales, y que tiene un efecto importante la sanitización con respecto al coronavirus. Esto se está aplicando en la mayoría de los municipios a través de distintos mecanismos y nosotros tomamos el desafío de hacerlo aéreo porque entendimos que era mucho más efectivo también y de acuerdo a lo que también nosotros estamos buscando, el ser que sea en toda la zona centro, que es la zona más de riesgo que tenemos en la comuna, ya que es una comuna de servicio, y aquí pasan 15 comunas más. Entonces, nos da el pie a hacer todo el esfuerzo posible por poder mantener la salud de nuestras personas en seguridad. ¿En qué consiste esta fumigación que uno ve, que cree que es fumigación, pero no lo es efectivamente? ¿Qué es lo que lanzan desde el avión? Y usted decía que era como lo mismo que hemos visto imágenes incluso del exterior, que andan como unos fumigadores con rociadores limpiando las calles. ¿Es el mismo líquido? Son los mismos líquidos, están garantizados y respaldados por servicios de salud. Y esto también depende de la forma, por eso te digo que aquí implica mucho, y yo reconozco lo que están haciendo todos los alcaldes, los esfuerzos que tienen a su alcance para poder darle tranquilidad a la gente y que son estrategias distintas de acuerdo al territorio. A nosotros, gracias a Dios, somos un valle privilegiado, un valle importantísimo, y como lo dije anteriormente, somos una comuna también muy vulnerable a este tema, porque nosotros podemos hacer los mejores planes preventivos en nuestra comuna, pero le damos servicio a 15 comunas más. Somos una comuna turística, una comuna que nos visita gente del mundo, de las regiones, de las distintas localidades. Entonces, nosotros tenemos que ser responsables y tratar de dar la mayor condición de garantía. Y aquí lo único que está faltando hoy día, porque hemos hecho de todo tipo, nosotros tenemos tres tipos de aplicaciones de sanitización. Sanitizaciones por parte de los líquidos a través de bombas de espalda, que van muy minuciosamente a la zona centro, a través de maquinaria agrícola, que tiene que ver con los expersores que hacen las fumigaciones, los campos frutales, por ejemplo, que también tiene un efecto importante. Y también una que tiene que ver con un producto que es como un humo, una máquina de humo, que eso hace que el producto llegue hasta la última partecita donde el líquido no puede que no llegue. Y últimamente teníamos hace un mes atrás planificado, y aquí hay que agradecer, porque además esto no nos costó ningún costo a la comuna. Y aquí es donde se habla que cuando hay buena planificación con respecto a este tema, podemos resolver bastantes cosas, y eso no solamente en tema de sanitización, sino que en la compra de elementos, productos, seguridad para las personas, a los hospitales, a los CERFAM. Nosotros tenemos, gracias a Dios, sentimos una gran preparación. Venimos el tiempo trabajando en esto, y esto lo está en el resultado hoy día. ¿Qué tan efectivo es esto de fumigar a través de este avión? ¿Y qué es finalmente lo que lanza? Usted nos ha hablado de una solución, pero ¿qué solución es? Mira, es una solución, yo se las puedo mandar, porque es difícil de explicar así en televisión, porque es netamente técnica, pero está garantizada por el servicio de salud. Y es una solución que tiene que ver con parte de cloro, pero no es su efecto principal el cloro, porque el piloto, que ellos tienen mayormente casi 40 años de experiencia, ellos hablaban de que una solución altamente en cloro, basta que caiga una gotita en la vista y te va a dañar la vista. Sí, pues. Y además imagínese ir caminando y llegar todo manchado, desteñido con la... Nadie te va a creer que un avión te... Claro, no, se venía caminando y el vestido negro entero manchado. Las palomas de colores de colores de colores. ¿De dónde venís, Juan? No, es que pasó una avioneta, la historia fantasiosa. Alcalde, eh... Oye, chiquillo, y una cosa importante también, el avión tiene mayor efectividad, ¿por qué? Porque hoy día, bueno, dentro de todo lo que se ha ido dando, y ustedes han sido testigos de eso, se ha ido cambiando cómo funciona, cómo se comporta el virus dentro de lo que es el ambiente. Y en los principios se nos dijo que el virus no se mantenía en el aire, después que la gotita solamente era el riesgo, y últimamente se dio que el virus puede llegar hasta dos, tres horas en suspensión. Por eso es que nosotros implementamos, porque los turbos que se ocupan son de aire y con agua, y esto levanta la presión y levanta por ante el virus. Entonces, la mejor forma que vimos nosotros que era, era atacarlo de arriba hacia abajo, y la efectividad del avión es mucho más importante, porque una gotita de agua... Claro. ...que puede tirar una máquina común y corriente, la parte en diez el avión, y ese es el efecto de cuánto abarca la gotita por centímetro, milímetro cuadrado, en territorio, tanto en la parte aérea como en el piso. Entonces, eso, y el avión que se ocupó, es un avión de última tecnología, tiene un sistema satelital que va haciendo un barrio completo, indica en un radio de acción cuánto es lo que se tiró, dónde falta y dónde hay que aplicar. Se hicieron 450 hectáreas el día domingo, y esto también obedece, acá hay una planificación y responsabilidad. El vuelo contó con todas las especificaciones y con todos los permisos del espacio aéreo. ¿Y esto se va a hacer una vez al mes, una vez a la semana? ¿Cuánto le han dicho los expertos que es necesario hacerlo para sanitar Santa Cruz? Bueno, la idea de nosotros es hacerlo una vez al mes, porque también hay que ver que esto también hay un costo de por medio, y esto también nos permite ver dónde estratégicamente es más necesario hacerlo. ¿Y los vecinos cómo se lo han tomado? Muy bien, muy bien. Yo creo que acá la gente agradeció mucho eso. Eso habla de que se está valorando y se están haciendo todos los esfuerzos posibles, y el llamado, ojalá, que esto pueda ser a través de un tema también de gobierno, ¿por qué no? Ocupar estos elementos que están hoy día en disposición de las comunas. Yo me imagino comunas, por ejemplo, como Puente Alto, como Temuco. ¿Qué es necesario hacerlo? Y esto está, la tecnología está, el elemento existe, y el recurso a la larga de alguna forma u otra va a aparecer. Y aquí el llamado también a la empresa privada de que imiten esto, que hizo Víctor González, que es un experto, y que él puso su disposición, su aeronave, nosotros colocamos los elementos, la logística, hicimos todas las gestiones, y estamos viendo hoy día un evento que más allá también la gente puede visibilizar el que realmente estamos preocupados de este tema. Mirá, por cada peso que uno invierte en prevención, se ahorra 10 pesos en reconstrucción. Así es. Alcalde William Arevalo, le agradecemos por haber estado con nosotros esta mañana, me gusta la iniciativa, ojalá que sea y que resulte finalmente esto de fumigar a través del avión su comuna tan linda como Santa Cruz. Así que besos para usted, besos para todas en la comuna de Santa Cruz. Gracias, chiquillos, que estén muy bien y que tengan un buen día. Es lindo. Rápamos y luego a Santa Cruz. Oye, estamos colándonos en todas las comunas. Yo, cuando se acabe esta cuestión, voy a todos lados. Y acepto todas las invitaciones. Somos súper fáciles. Somos muy sencillos y fáciles. 8 con 37. La polémica del día, bueno, esto del coronavirus ha generado polémica entre alcaldes y gobiernos, entre Ceremis, entre subsecretarios, y ahora hay una polémica gigante entre Chile y Argentina. ¿Por qué? Muy sencillo. El día viernes pasado, el presidente argentino, Alberto Fernández, dio una cadena en televisión en donde comparó las cifras entre Chile y Argentina y nos dejó muy mal parados. Según él, Argentina tiene una tasa muy baja de contagio, ha manejado muy bien la crisis, el sacrificio que han hecho de la cuarentena total ha sido espectacular. Era bien mañosa la interpretación que ha sido de los datos el presidente argentino. Y bien, y lo hace la adrea. Y lo hace esa comparación de adrea para demostrar que en Argentina han tomado el liderazgo del coronavirus como corresponde y no así en Chile. Una lectura quizás mañosa de los datos, de los dígitos. Bueno, vamos a tener contacto con Argentina. Libardo Huitrago nos va a estar explicando más qué fue lo que pasó. El tema es que las declaraciones del presidente argentino generaron molestia en el Palacio de la Moneda. Y aquí en Chile se generó un informe para contrarrestar toda esta información. Pues bien, el informe se filtró. Llegó a Argentina. Y aquí en Chile todo el mundo buscando quién era la persona que había filtrado aquel informe con el que se responde finalmente a las palabras del presidente argentino. Aquí en el estudio nos acompaña Hernán Larraín Mate, presidente de Bópoli. ¿Cómo estás, Hernán? Gusto saludarte. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oye, una polémica a nivel binacional. Tenemos a Libardo Huitrago. Quiero tu opinión. Quiero saber cómo se manejan estas cosas cuando llega la noticia de Argentina y cómo se reacciona internamente en la moneda para finalmente responder. Pero ya está nuestro querido Libardo Huitrago desde su casa. Teletrabajo, Libardo, buenos días. Ha ido escalando la atención de los datos. Muy buenos días, Julia, Eduardo, Hernán. Un gusto saludarlos. Germán también. Mire, esto no debería dar ni para incidentes, ni para cartas verbales, notas verbales de reclamo, de nada. Es un manejo comunicacional, estrictamente comunicacional. Eduardo explicaba muy bien qué fue lo que ocurrió cuando el pasado viernes el presidente Alberto Fernández apareció en una rueda de prensa explicando un poco las cifras que tiene Argentina. Y en esas cifras me mandó un mensaje que ha sido alentador desde la perspectiva de él y algunos medios periodísticos argentinos dicen, ¿sabes qué? Demasiado triunfalista la cifra de Alberto Fernández. Lo que ocurre es que en esta conferencia con PowerPoint, pantalla digital, el dedo del presidente Fernández dijo, mire, Brasil, que es mucho más grande que nosotros, tiene estas cifras. Chile, aquí al lado, tiene estas cifras. Nosotros tenemos estas cifras y desde ahí se ha desatado este pequeño bache, que no es más que eso, en la relación bilateral, porque de inmediatamente se tomó nota qué era lo que ocurre en esta estrategia comunicacional del presidente argentino, que significa lo siguiente, apuntarle a que su lógica de la cuarentena total está funcionando estrictamente. Y ese es el sentido y el corazón de esa conferencia de prensa. Nosotros tenemos un sistema distinto. En el caso de Chile, la lógica es una cuarentena progresiva, que es la que está hoy rigiendo. Y el que no le ha respondido todavía, y me imagino que en algún momento le va a responder, es Jair Bolsonaro, también citado en esta rueda de prensa. Yo tengo, Eduardo, aquí el documento. A ver. Mire, Julita, resimple. Julita, una página, dos, muy simples. Ahí lo tengo en pantalla. No es un informe de requete secreto, con, no, no, sí tiene un detalle. Tiene, tiene el logotipo de la presidencia. Ahora, mira, yo creo que... Ese es un pequeño detalle. Libardo, yo creo que aquí el presidente Fernández, perdón, hace algo que es absolutamente innecesario. Eso andar comparándose con el vecino. Yo sé que hay muchos países que les gusta para validarse el trabajo que han hecho. Pero la realidad es que la cantidad de test que se han hecho en Chile versus lo que se ha hecho o se han practicado ya en Argentina de PCR es incomparable. Exactamente. Entonces no nos podemos poner, desde ahí ya estamos en distintos escenarios. Ahora, hay toda una trastienda que parece una teleserie, es cómo se filtró este documento, llegó a manos del Clarín de este diario argentino, lo publican finalmente y es la respuesta de, supuestamente Chile, a Argentina y al presidente Fernández. ¿Por qué se molesta Piñera, el presidente Piñera en esto? ¿Puedo decir algo? A ver. Yo tengo mi duda si se filtró o no. ¡Ja, ja! Un torpeo. Y planteo la pregunta. ¿Filtró o fue la respuesta, entre comillas, oficial del gobierno chileno molesto por el triunfalismo de Alberto Fernández cuando se compara con Chile? Y planteo la duda porque, en definitiva, a ver, Fernández y Piñera no tienen ninguna relación, ni siquiera se conocen. Piñera no fue el cambio de mando, pero fue la revuelta social. ¿Cierto? Y era muy amigo de Macri. Por lo tanto, la relación entre Chile y Argentina hoy es como que no existe la relación. No es que esté quebrada, pero tampoco es de las mejores. No se ha dado la situación. Porque los presidentes no se conocen. Entonces, tenía que, de alguna manera, responderse este como raspacacho que nos pega el presidente argentino. Yo comparto con la Julia, yo creo que, a ver, si bien esta pandemia a todos, a todo el mundo le está afectando, yo creo que tú no puedes entrar en comparaciones. ¿Quién lo está haciendo mejor y qué lo está haciendo peor? No estamos hablando de economía, no estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de muertes, estamos hablando de contagiados, estamos hablando de salud. Entonces, yo creo que es un golpe muy bajo, o sea, como de calidad humana, pero de una bajeza gigante. O sea, como para yo, miren como de bien, miren qué bien lo estamos haciendo nosotros. Miren los números en Chile. Eso para mí no se hace. Entonces, yo creo que, finalmente, la manera más diplomática de responder es transparentando los números. Claro, pero ojo con eso porque eso tiene, lo que dijo el presidente argentino, tiene un efecto acá en Chile. Porque lo que hizo el área argentina fue cuarentena total, algo que aquí se ha pedido mucho. Entonces, cuando el presidente argentino dice, no, fue increíble con la cuarentena total, no como Chile, ojo Chile, que tienen peores índices que nosotros, genera un efecto en la población acá en Chile, que mira al presidente y me imagino que le dice, oiga, si el argentino lo está haciendo tan bien, ¿por qué usted no hace lo mismo? Y a la vez, quiero contarle a nuestro invitado, Hernán, como presidente de Bópolis, fuiste asesor del presidente también en algún momento. ¿Cómo llegan estos torpeos de repente comunicacionales desde el otro lado de la cordillera? ¿Cómo se toman? ¿Cómo se analizan? ¿Qué es lo que pasa en la moneda cuando esto se conoce? A ver, lo primero que yo diría es que este es un conflicto y una polémica bien estúpida. Voy a ser bien directo, porque creo que estamos compitiendo en contra de un virus. Todos los países, nuestra civilización, contra él tenemos que aprender a batallar. Y por lo tanto, esto no es una competencia entre países. Y eso yo creo que la ciudadanía lo ve, lo entiende y creo que ve a políticos peleando por... es bastante ridículo. Lo segundo es que es muy temprano para poder sacar conclusiones quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal. Sabemos que esta es una curva y que Chile va a vivir el momento más duro, y eso hay que estar consciente, a finales de abril y principios de mayo. Y finalmente, estas diferencias políticas, creo yo, y en eso estoy con el profesor Buitrago, se aprovechan más bien comunicacionalmente a nivel local, para poder decirle a tu población, lo estamos haciendo bien. Pero yo creo que esa es mala política. Creo que realmente nos ayuda a informar a la población sobre la conducta y la cultura que tenemos que tener en relación a un virus que, insisto, no ataca a los países, sino que más bien ataca a las personas. Claro. Ahora, igual, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero a mí me da la sensación de que la lectura que hace el presidente argentino de los dígitos, de las cifras, es bien mañosa. Y genera reacciones aquí en nuestro país, por ende, de alguna manera se entiende esta reacción chilena de este informe. Pero, espérame, lo que pasa es que, a ver, siempre hemos tenido una rivalidad, seamos honestos, siempre... Entonces, lo que hacemos nosotros lo hacemos mejor que el gente... No queremos que no gane ni nada. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente Fernández? Astutamente, frente a un escenario que es bien incierto, que es el que tiene, e incluso, o sea, ya han habido, han existido alrededor de Buenos Aires, Buenos Aires es una provincia muy grande alrededor, en donde existe en este cordón muchísima pobreza, han habido ciertos saqueos, han habido ciertas situaciones de delincuencia, porque es lo mismo que venimos hablando. Cuando tú decretas una cuarentena total, la gente no puede salir de su casa. Y en esos cordones, todas las personas viven de lo que ganan en el día. Entonces, si no pueden salir de su casa, no pueden ir a trabajar, ¿cómo comen? Es súper simple y no se les ha dado ningún tipo de solución, por lo tanto, han saqueado algunos almacenes pequeños. Acá lo que hace el presidente Fernández es tirar la pelota al córner. Dice, me voy contra Chile, chao, tiro la pelota, que Chile vea lo que haga, me da lo mismo, pero yo acá quedo como que estoy haciendo las cosas bien. Aunque sabemos que la cantidad de test que han hecho no es la suficiente, que hay una cantidad de personas encubiertas con coronavirus, porque si tú no haces test, no sabes cuánta gente infectada tienes. Es totalmente... ¿Puedo meterle un poquito? A ver, Claudio. Quiero apoyarme con el profesor Buitrago acá. Lo que pasa es que hoy día se liberan los índices o las proyecciones que tiene el Fondo Monetario Internacional para el tema de evolución de las economías del país. Y se ha señalado que uno de los factores más importantes que está hablando del Fondo Monetario es la forma en que los países han enfrentado esta crisis, que no ha afectado a todos por igual, pero hay países que han sido más efectivos y otros menos efectivos, restringiendo la economía o soltando la economía. Y obviamente, esto es como el boxeo, te terminan dando todos los rounds, está ahí muerto, pero al final suena la campana, termina el round y todos levantan los brazos como diciendo, oye, soy el victorioso, a mí me ha ido bien. Y Argentina, yo siento que en este caso, y no sé si será tan básico el tema, quiere mandar una señal internacional de triunfalismo frente a esto, tal vez para influir desde el punto de vista económico. Yo creo que no, porque me imagino que eso tiene que estar netamente basado en los números. Y ahí le quería preguntar al profesor Buitrago, ¿habrá algo de ese triunfalismo, además de números en la comunicación que hace el gobierno argentino, respecto a la forma de enfrentar esto para influir económicamente en el fondo? Claudio, muy buenos días, un gusto saludarte. Muy buenos días. Parte de eso hay. ¿Por qué? El Fondo Monetario Internacional está negociando hace dos meses con Argentina un repacto de la deuda que tiene con el organismo internacional, es una deuda gigantesca, para una nación que técnicamente está en default. Eso no lo perdamos de vista. Hoy Argentina no tiene la capacidad de pago y va a tener que recurrir nuevamente al organismo internacional para poder apalancarse. Pero Alberto Fernández, cuando apunta en esta estrategia comunicacional, lo que quiere decir es lo siguiente, que él está bien empoderado. Esta es una primera definición de política interna en Argentina. Cristina, recordemos que la vicepresidenta es Cristina Fernández Kirchner. Sí. Y él necesitaba una señal para decir, el que estoy absolutamente en el control del poder soy yo. De hecho, Cristina no ha aparecido durante esta crisis. Y no es una casualidad plantear esta cifra de comparación con Chile por lo siguiente. Las cifras internacionales muestran lo que Chile ha venido haciendo. Entonces, cuando Fernández le dice a los argentinos, yo lo estoy haciendo muy bien, no bien, muy bien. Y miren estos números. Y respecto, y siembra la duda respecto a cómo lo está haciendo Brasil y cómo lo hace Chile, es un efecto estrictamente comunicacional de reposicionamiento en el poder, primero que todo, y que le va a dar réditos, por supuesto, de musculatura para negociar con el FMI. Y le agrego lo siguiente, Claudio. El FMI va a tener que apoyar a Argentina independientemente porque colapsar otra, otro default, otra cesación de pagos, Argentina no la aguanta. Sería una quiebra, pero espantosa. Dicho lo anterior, lo que hace el presidente Fernández es, ¿sabe qué más? A mí me está yendo bien con estas cifras. Y lo que hace Chile, muy inteligente, es saca un documento sencillo, sin la firma de nadie, aparece ahí un funcionario, parece ser del segundo piso, con estadísticas de cómo la población de Argentina y Chile, de eso ya lo sabemos, de cuántos son los contagiados que tiene Chile y Argentina, también lo sabemos. Y luego saca informes internacionales en donde nos va muy bien en la evaluación que nos hacen organismos internacionales respecto a cómo se está manejando la cuarentena, fundamentalmente. Y después viene lo que más llama la atención, y es la comparación de los casos confirmados y el número de test. Y ahí se van a dar cuenta que Argentina tan solo ha hecho 18.000 test y Chile ha hecho 76.000. Y eso era antes, porque ya vamos como cerca a los 90.000. Esa es la diferencia de fondo. Ahora, Libardo, ¿tú crees que este documento se filtra o lo filtran? Porque yo estaba viendo la televisión argentina cuando el presidente Fernández hace esta curva, hace esta comparación, y yo me piqué. Yo me piqué. Entonces puedo entender perfectamente lo que produjo en el segundo piso de la moneda, puedo entender incluso la actitud de alguien que dijo, ah, no, esto no se queda así. Con tu experiencia, Hernán, ¿es así como dijeron, no, esto hay que responderlo, pero de manera sutil? Sí, efectivamente. En política las cosas se filtran con una intencionalidad, ¿cierto? Probablemente este es el caso, en el sentido de mandar un mensaje no oficial y para que se paren con comparaciones que son estúpidas y además inconducentes. Y aquí además la ciudadanía espera que los países colaboren, que Chile le entregue sus mejores experiencias a Argentina, a Bolivia, a Perú, a Brasil, y no que estemos compitiendo por malas noticias cuando en realidad tenemos que ayudar. Pero sí, efectivamente son cosas que se usan, son efectos que se generan, sobre todo cuando la causa es tan torpe, diría yo. Además que en ese sentido uno dice el presidente se molestó como para sacarlo de este margen y no escale a un nivel más importante. Yo no le quiero meter más pelo a la sopa, pero sí quiero saludar a un periodista argentino, amigo, que estuvo en el verano aquí, ¿qué haces, querido Wally? ¿Qué haces, Wally? Hola, Julita, qué lindo volverte a ver. Encantaría, no sé, estar en Punta del Este como quería Germán, no mostrándole otra cosa, pero bueno, satán y en otras cuestiones. El hermano de Río es Germán. Estos son los gemelos, la versión chilena y la versión argentina. Son iguales. Son iguales. Wally, ¿cómo se han tomado las declaraciones del presidente de Argentina con esta odiosa comparación y posteriormente la filtración de este documento que llega al diario Clarín en donde se demuestra que no lo ha hecho también el señor Fernández? Mira, Julia, vos recién decías, estabas mirando la televisión argentina, te picaste. A nosotros en realidad es como, viste, primero que tenemos que tomar conciencia que no estamos en la Copa del Mundo ni en la Copa América definiendo cuántos goles metió un equipo o el otro. Realmente se trata de eso. Me parece que tenemos que entender que acá hay que ver a quién le va resultando mejor la situación, pero que en juego está la vida de los pueblos. De eso se trata. No es una competencia de minuto a minuto ir viendo a ver cuántas bajas tenemos de un lado o del otro. Me parece que, como recién decía ahí uno de las personas que están ahí con ustedes, se trata de eso, de ver quién va resolviendo esta situación de mejor manera e ir imitando para poder llegar a un buen destino, ¿no? Y tener, no sé, cuando uno mira cifras, lamentablemente hoy el fixture es ese. Ver cuántos muertos tuvo tal ciudad, cuántos recuperaron en otra ciudad, es terrible lo que estamos viviendo. El presidente, el domingo, sí, el domingo como que minimizó esta polémica entre los dos presidentes porque realmente no fuese a la intención. Pero claro, en Chile se enojaron y sabemos que eso sucedió. Wally, ¿qué lectura hacen ustedes de lo que hizo el presidente Fernández? Porque efectivamente los números son muy manejables y son muy interpretables. O sea, cuando él dice ojo con Chile la tasa de incidencia del 31% y Argentina el 4,5% y tú dices ¡Uy, la diferencia va grande! ¿Cómo lo están haciendo tan re bien los argentinos? Claro, si no hacen los test. ¿Ustedes se dan cuenta que hay una lectura extraña o aplauden y dicen ¡Qué bueno es tu nuestro presidente! ¡Qué bien lo estás haciendo Argentina! ¿Con qué sensación se quedan? Mirá, la sensación es que es real eso de los test. Porque de hecho, hasta que vos no tenés síntomas que te comprometan, el test no se te realiza. No es que yo ahora estornudo y digo bueno, me voy a ir a algún centro y me hago un estudio para ver si tengo o no y enterarme con un tiempo razonable. Eso es cierto. Lo que dijo el presidente es que lo había hecho en comparación en cuanto a la densidad de población que tiene. Nosotros somos en el último censo arrojó casi 45 millones de personas en todo el país. Nosotros decimos. Pero es cierto que hay un instituto basado un poco en eso después se dijo también de que se había infiltrado información desde el otro lado. Chile estaba buscando a ver quién fue, porque recién se decía a veces se filtran números. Igual. O los dejan. Igual. Igual. Y aquí la Coni. La Coni, te saludo. El mismo día también, el mismo día que el presidente Piñera acá en una entrevista con un medio de comunicación decía que la cuarentena total era prácticamente insostenible en Chile por la crisis económica que viene después. Veíamos que al otro lado de la cordillera el presidente de Argentina decía yo prefiero ser 10% más pobre a que se mueran más argentinos. Entonces, en el fondo también te muestra dos posturas un poco diferentes. Pero, ¿cómo se lo toman ustedes los argentinos siendo que el año pasado terminaron con un nivel de un porcentaje de pobreza que bordea el 36%? Entonces, ¿cómo se toman estas declaraciones? ¿Es un tema hoy día eso en Argentina sí o no? Claro que sí, que preocupa. Hay mucha gente, hay mucha desocupación. Hay mucho trabajo negro como se le dice acá, gente que no forma parte del sistema. El gobierno está tratando de implementar diferentes tipos de ayuda porque, a ver, la gente no tiene para comer. El ejército ha salido a las calles a llevar platos de comida a la gente que no tiene dinero para comer. Las consultas son pura y exclusivamente referidas a estas cuestiones. nosotros estamos viendo lo que está pasando y tenemos esa ventaja en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos. Chicos, Estados Unidos está a punto de llegar a los 600.000 casos de contagio y la cantidad de muertos que ya lleva. O sea, estamos hablando de quienes dicen ser el primer mundo y que subestimaron de entrada nomás este efecto que se decía iba a provocar esta enfermedad que a ellos no les iba a tocar, que ellos lo iban a poder controlar y sin embargo hoy las cifras aterran, ¿no? Sobre todo la cantidad de pueblo que está pasando en la ciudad de Nueva York. Qué bueno que tocan los Estados Unidos porque es bien dramático que un país del primer mundo tenga la realidad que tiene. Bueno, a partir también de decisiones políticas que han sido erradas o con un delay gigantesco quizás no han reaccionado con la celeridad que la situación la meritaba o minorizaron el tema la verdad es que uno no logra comprender bien lo que sucede o lo que sucedió en Estados Unidos. Te quería preguntar respecto de la cuarentena total, ¿tú crees que Argentina toma la vía de la cuarentena total porque realmente no tiene la espalda económica para financiar una campaña sanitaria como la que el coronavirus requería o porque realmente el presidente creyó que ese era el camino correcto en materia sanitaria? No, el presidente, mira, la verdad que tengo razón lo que nos sorprende más allá de que esta no es mi línea política es la actitud que ha tomado el presidente frente a esto que ha convocado a los expertos más relevantes que tenemos aquí en la Argentina en materia de salud ya sea infectólogos y médicos especialistas y basado en estas reuniones que mantiene a diario el presidente Alberto Fernández va tomando y determinando cuál es el mejor camino para tomar. también nos lo dice a cada rato a ver esto es minuto a minuto no sabemos creemos que el mes de mayo va a ser fuerte en materia de contagio y que va a arrojar un número superior a lo que se habla hoy en día pero lo que está convencido es que este es el mejor camino amigo tengo tengo aquí en pantalla me acompaña también Libardo Huitrago Libardo también te cedo la palabra está en su casa Wally y también te quiere preguntar algo Wally muy buenos días gusto saludarte en esta dimensión por supuesto que no hay un estándar internacional para enfrentar esta pandemia no es que hay un método estándar que dice mire se debe aplicar a b c d y eso hace que para enfrentar la pandemia tengamos que hacerlo desde una lógica nacional y no multilateral que hubiera sido como lo deseable en este escenario se ha notado también el eje de un presidente ya más empoderado y Cristina definitivamente que no aparece para nada ¿está así la observación Wally? es así lo que pasa que la vicepresidente viajó a Cuba recordemos que su hija estaba atravesando un proceso de enfermedad y bueno cuando llegó tuvo que hacer la cuarentena obligatoria por haber llegado del extranjero y también está ubicada en un segundo plano claramente siempre por la presencia que tuvo en sus dos mandatos Cristina Fernández de Kirchner todos están a la expectativa a ver qué actitud toma si el gobierno lleva las riendas Alberto Fernández o es un conejillo de Cristina Fernández bueno lo cierto es que Cristina hasta el momento no ha hablado no ha aparecido el presidente está convocando a todos los gobernadores a todos los intendentes mismo al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires están trabajando en equipo se reúnen constantemente están en contacto totalmente y yo creo que esto que recién observabas el modelo que está tomando Argentina es el que hizo China y hasta el momento sería el más correcto miren lo que pasó en Italia los italianos se lo tomaron y esto es el análisis que hacemos algunos periodistas ojo porque esto no lo dicen del gobierno porque también se tiene el miedo de decirle a la gente bueno tres meses vamos a estar guardados y si vamos a priorizar la salud esto también lo ha dicho el presidente Fernández por sobre la economía un punto del PBI lo vamos a poder recuperar haciendo después lo que haya que hacer pero 100.000 muertos 150.000 muertos no los recuperamos Wally yo creo que yo creo perdona que te interrumpa que finalmente el tema acá es lo que tú decías en un inicio esto no es una copa América no es una copa del mundo esto es la salud de todos de todo el mundo finalmente entonces hay que tomárselo con esa altura te mire con esa seriedad le mandamos un beso gigante para ti para todos quienes trabajan contigo y por supuesto para nuestros hermanos argentinos porque lo importante y lo que tenemos que conseguir es que nos sigan muriendo personas aguante gracias Wally eso es lo importante y bueno y a todo Chile también que se cuiden a ustedes también y bueno gracias por este contacto y nada y perdón una cosita más desde mañana todos aquí en la ciudad de Buenos Aires buena vamos a tener que andar con esto pero eso es para los ojos eso es para los ojos eso es lo que usas cuando viajas a Buenos Aires eso es para dormir exactamente pero es el recurso que yo voy a encontrar para cubrirme devuélveselo al avión porque todo sirve todo sirve barbijos no hay barbijos y los médicos dicen que esto también vale entonces lo mejor es protegernos de esta manera y desde mañana en la ciudad de Buenos Aires obligatorio si no andas con esto vas a tener que pagar mucha platita que no cumplir con abrazo amigo y le va a costar hablar imagino que al argentino le gusta hablar la boca y la nariz no hay que dejar la nariz afuera dice la Juli que sabe de eso que tengo que comprar mascarillas especiales según Germán seguimos avanzando cuando son nueve con dos minutos Libardo continúa con nosotros porque crece el escándalo de los helicópteros que viajaron a la playa durante este fin de semana que fue lo que pasó con dos empresarios que salieron de comunas con cuarentena como ahí lo dice el diario La Segunda puntualmente rumbo a la quinta región a Cachagua las defensas de Cristóbal Kauffman y José Manuel Urenda ¿cuál fue su explicación? ¿qué es lo que dijeron? ¿qué dice la DGAC? de todo esto vamos a la nota y comentamos la irresponsabilidad puede costar vía y por lo tanto nosotros vamos a exigir todas las responsabilidades civiles y penales que correspondan y vamos a hacer que esas personas asuman las consecuencias de sus actos y por lo mismo cada vez que se produzcan estas situaciones vamos a usar las herramientas con las que contamos ya sea sumario sanitario o también acciones penales con estas palabras el ministro del interior hacía énfasis en uno de los escándalos más importantes en torno a la desidia de un sector de la población la violación de los cordones sanitarios incluso a través de helicópteros consultamos y nos dijeron que no había barrera sanitaria y no nos habrían dejado salir de lo contrario registramos el vuelo el piloto tuvo que presentar la documentación del caso con salvo conductos y salimos plenamente autorizados esta explicación proveniente del empresario José Miguel Urenda uno de los acusados por la ciudadanía de viajar el pasado miércoles 7 del presente a su segunda vivienda en Cachagua no ha logrado acallar las críticas hemos recibido una denuncia de la armada en que se nos da cuenta de un control de parte de la policía de investigaciones y de servicios de salud que advierten en la localidad de Cachagua el traslado hasta ese lugar vía helicóptero de un matrimonio que tendría domicilio en la comuna de Vitacura de modo tal que esa denuncia si bien la hemos recibido hemos estimado que habiendo un principio de ejecución debemos transferir esa investigación a conocimiento de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente y es que para todos la instrucción no fue seguida no abandonar el domicilio quedarse en su casa y encerrarse y respetar la cuarentena esto ocurrió antes de que existiera la prohibición de volar y antes de que se produjeran los traslados por la Semana Santa a la costa nunca jamás se me ocurrió trasladarme no obstante yo reúno los requisitos para verme instalado allá tengo la edad y fue operado del corazón hace un par de años un año y medio más o menos situación que generó revuelo en las redes más al comprender que el vuelo se realizó desde Vitacura comuna en cuarentena total donde el hombre de 67 años actualmente reside se ofició a la Dirección General de Aeronáutica Civil con objeto de que este informe cuáles son las aeronaves que han efectuado vuelos desde el aerólogo de Vitacura correspondiente a la comuna que se encontraba con cuarentena total para que informe como señalé en las aeronaves los pasajeros pilotos y los planes de vuelo registrados para dichas aeronaves pero no fue el único una situación similar afectó al empresario automotriz Cristóbal Kaufman quien se desplazó al mismo sector y a través de su abogado José Luis Rioseco entregó su versión Don Cristóbal salió con permiso porque fue a comprar un medicamento y extendió el viaje y fue al aeródromo que está ahí mismo palabras que no han servido para callar los cuestionamientos sobre la violación a los cordones sanitarios donde desde el gobierno y aunque sin individualizar la respuesta ha sido concreta el día 8 de abril el ministro de defensa instruyó a la dirección general de aeronáutica civil la realización de una investigación investigación que está en pleno desarrollo hoy día la DGAC ha emitido un comunicado informando sobre tres vuelos que eventualmente podrían haber producido o generado sobre la base de irregularidades también hay un sumario sanitario en curso han sido varios videos como este que se han atribuido a los vuelos de empresarios a sus segundos hogares violando la cuarentena sin embargo de acuerdo al diario La Segunda estos registros en Twitter pertenecen a septiembre de 2019 me duele que la autoridad aún no lo juzgue antes de tiempo vean el proceso revisen la documentación y después vean si cabe por algún lado que me puedan sancionar polémica de alto impacto que ha llevado a una verdadera cacería de brujas liderada por los alcaldes Bio Bio por ejemplo también menciona el caso de Felipe Morgan quien viajó a Valparaíso en helicóptero mientras en Zapallar el alcalde Gustavo Alessandri y la propia municipalidad llamaron a los usuarios en las redes a denunciar a carabineros a las personas que se encuentran habitando sus segundas viviendas en la comuna bajo la emergencia sanitaria es aquí donde vale preguntarse ¿serán suficientes entonces estas explicaciones? ya evoluciona el escándalo del lobo del aire de los helicópteros a la playa durante el fin de semana santo incluso antes porque empezamos a conocer primero las identidades de quienes iban en estos helicópteros y luego las explicaciones pero no por la autoridad ojo no fue por la autoridad incluso una autodenuncia ahora vamos desglosando las explicaciones hay una persona Bill Morgan ¿cierto? que dice que fue a la playa a buscar a una persona a la tercera edad para traerlo de vuelta a Santiago para una intervención quirúrgica se habla de tres casos de Kaufman Urenda y Morgan el empresario Morgan finalmente ya se mostró los papeles que lo que él hizo fue hacer un favor a una persona a la tercera edad que tenía que venir a Santiago someterse a una cirugía y él va a buscarlo lo trae y tiene el certificado médico del doctor de esta persona la operación todos los detalles en el fondo para comprobar que él hizo un favor y terminó finalmente expuesto en una palestra por haber volado ese día en un helicóptero después tenemos el caso de José Manuel Urenda él dice yo tomé el helicóptero pasé por una infraestructura que él tiene de su empresa a la salida de Santiago a 50 kilómetros de Santiago y fui a la casa de Zapallar a ver unas cosas dice que no iba desde incluso estaba fallando el sifón del cálifo entonces tenía que ir a un arreglito a eso y estaba fallando algo en la casa o fue a la casa a ver algo y volvió el mismo día y ojo que en el caso de José Manuel Urenda él va el día martes entonces él va y vuelve cuando no había todavía cordón sanitario respecto de Semana Santa punto aparte lo podemos analizar después el de Kaufman es impresionante el de Kaufman yo no lo entendí ya ¿qué dijo Kaufman? yo no lo entendí ¿qué dijo Kaufman y después lo detallamos? él dijo yo fui a comprar un remedio a la farmacia y terminé en la playa en helicóptero fue a la farmacia no, no fue vive ahí cerquita del aeródromo de Vitacura fue a la farmacia y dijo como que le bajó un oliguita marina diglo de una especie soltero fui a comprar algo y terminé en la playa pero además dijo que en su edificio había una persona con COVID-19 y que el edificio tenía un solo ascensor entonces él se iba a ir a la playa de manera indefinida a pasar esta cuarentena que tenía una casa hace 35 años allá y que por eso se fue para la playa ahora sí abrimos Claudio no, lo que pasa es que tal vez tenía descuento en la farmacia en la playa digo porque estaba preocupado de resonar a lo mejor no estaba el remedio en Vitacura y fue a la playa claro no lo sé le dijeron yo encuentro que es la mejor chía la chía mala pero es como oye si hoy día no llego a la casa mi amor y aparezco en viña fui a comprar un remedio la última vez que hice esa gracia me tuvieron con el agua cortada tres meses compadre claro es como la clásica voy a comprar cigarro y vuelvo o sea voy a la farmacia a comprar un remedio pero a la mitad se me ocurrió irme a la playa porque me acordé me acordé que había una persona en mi edificio que tiene coronavirus como tenemos un solo ascensor que edificio donde vivirá Kaufman si no nos olvidemos que Kaufman no es cualquier mortal es Kaufman es un ascensor que viene adentro de la casa claro adentro de la casa será o adentro de todo el edificio bueno no sé lo que si yo encuentro que a ver yo creo que es bien cuestionable moralmente si es que realmente quisieron o no quisieron saltarse el cordón sanitario pero si yo creo que aquí también la DGAC tiene algo que decir o sea no se puede lavar las manos porque finalmente es la autoridad quien da la autorización para hacer los vuelos entonces si estamos hablando de cordón sanitario yo creo que nunca pensaron que había gente que iba a hacer vuelos que iba a intentar salir a la playa vía aérea pero finalmente ellos son la autoridad son los que dan las autorizaciones ¿el plan de vuelo se genera en el minuto se genera con semanas de anticipación porque yo sé que debería ser en el minuto en el minuto y en teoría en el minuto la DGAC debería haber dado la autorización y la DGAC sabe que hay un cordón sanitario como no restringe la autorización para ese vuelo eso es lo que yo digo ese plan de vuelo está rechazado porque va contrario al cordón sanitario establecido en la región metropolitana lo que pasa que hay chilenos que hay chilenos que se movilizan en helicópteros ¿qué te parece lo que hemos visto este fin de semana y las explicaciones además que se han dado? no, yo creo que es bien impresentable todos estos casos independientes de las responsabilidades individuales el hecho de que personas se suban a su helicóptero habla de que están muy desconectadas de la responsabilidad individual que todos tenemos con los demás porque al final de eso se trata del autocuidado no solo individual sino colectivo entonces yo creo paradójalmente que esta polémica tiene un lado bueno en el sentido de que ha puesto de nuevo en los medios y en el debate lo que cada uno tiene que hacer y los riesgos que implica moverse los helicópteros tienen una cuota cierto de excentricidad para la mayoría de los ciudadanos y sobre todo de responsabilidad entonces yo creo eso por un lado y lo otro yo estoy con el ministro Blumen aquí los que hayan tenido una responsabilidad hayan infringido no importa quien sea ni en que comuna viva van a tener todas las sanciones que correspondan y esa regla para todos creo que es fundamental porque no importa donde nazcas tiene que cumplir igual la ley y en eso creo que el gobierno tiene que ser muy firme incluso ejemplar no es que no hay nadie sobre la ley y a mi lo que me llama la atención es que así como se fiscaliza a las personas que salen en su auto o caminando y no tienen el salvoconducto o no están en el horario toquequea y aún así y se fiscaliza la gente en las mascarillas en el transporte público tiene que ser lo mismo a quienes toman el helicóptero precisamente cuando estamos en cuarentena total y terminan en Zapallaro pero tenía un problema ¿tú crees que le molesta pagar una UTM 50 UTM 100 UTM de multa? pero esto le molesta eso es un efecto potente están las normas están las reglas están las leyes pero todo esto ha estado acompañado de un castigo que es mucho más brutal pero tú crees realmente que le importa por supuesto ver su pantalla y su cara ahí atrás suyo es bien impresentable habla de una falta de responsabilidad y además insisto en un contexto donde todo el país está paralizado donde el gobierno está sacando paquetes de medidas económicas muy potentes por los efectos sociales que va a tener esto en empleo en ingresos familiares cuando vemos ya que aparecen ollas comunes en ciertos barrios por lo tanto hay que estar muy conectados con lo que está pasando con el país es muy desconectado estar andando en helicóptero y moviéndose a la playa y la sanción social que hay la reacción muy dura creo yo se justifica porque produce una molestia en la ciudadanía porque es impresentable o estamos todos peleando contra este virus o alguno nomás entonces no sacamos nada con algunos que andan en la casa si ellos andan en helicóptero en la investigación sería muy bueno saber y a mí en lo personal me gustaría saber el motivo de por qué salieron y si tenían permiso porque el permiso y no de la DGAC el permiso de la comisaría virtual porque el permiso para salir de una a la calle para salir a la calle en una comuna con cuarentena exige protocolo exige claro no dice para qué medio transporte el permiso claro tú puedes pedir permiso para ir al supermercado puedes ir en bicicleta a pie en taxi en tu auto en transporte público o en helicóptero y si primero no pidieron ese permiso ya es el primer delito exacto o falta no sé a esta altura judicialmente si es falto delito pero es el primer es el primer error de estas personas si es que no pidieron permiso aunque sea para salir en helicóptero y no le pasó lo mismo al hijo de la senadora Jacqueline Van Riesel que sacó un permiso exacto entonces en el caso del señor Kaufman si el señor Kaufman sacó un permiso para ir a la farmacia mal utilizó el permiso por lo tanto eso sería un delito ahí me está un poco la duda porque efectivamente cuando tú por ejemplo sacas el permiso de cuatro horas para ir a abastecerte insumos básicos o compras supermercados y yo por ejemplo que vivo en la comuna de Las Condes ¿puedo ir a tengo que ir a un supermercado más cercano o puedo ir a un supermercado más lejano? uno pone la dirección en el permiso pero no a tapallar es que ese es el problema la ley no lo dice tú podrías eventualmente ponerle ese permiso en el helicóptero por las cuatro horas ponerle el supermercado a tapallar y ir a comprar allá en teoría porque el marco legal no está cuadradito entonces una persona que vive en Las Condes ¿puedo ir a comprar Puente Alto así que en un supermercado? sí obvio porque tú puedes poner la dirección y ahí tenés un problema práctico que se te genera que es un poquito lo que sí pero es irrealizable no lo que estoy poniendo yo arriba de la mesa es que eventualmente se está generando un problema práctico en este tema de los permisos jurídicamente que si esto llega a tribunales estos tribunales tienen otra vuelta totalmente distinta a la que le damos nosotros acá como ciudadanos comunicos riendos los permisos se pensaron para la gran mayoría de los mortales y no para los que son de parte del 0,1% de la población que tiene helicóptero Libardo ¿cuál es el análisis que haces tú respecto de las explicaciones que dieron estos empresarios? hay tres cosas que están aquí colisionando primero el criterio el sentido común y las normas el criterio indica que en un estado de excepción como el que está viviendo el país hay que someterse dentro de un marco que se fija ahí el criterio la persona tiene que fijarse y guiarse por el criterio sentido común esto del sentido común es para que pide un permiso para donde voy como desplazo y luego la normativa y yo creo que en el daño reputacional que les ha ocurrido a estos tres empresarios porque han tenido que salir a dar explicaciones esto no es grato no es simpático tener que decirse que señores ustedes que hicieron con el helicóptero ah no fíjese que nos movilizamos desde este punto hacia la playa y ya tienen que comenzar las explicaciones yo me imagino que en el círculo íntimo de estos caballeros los van a coger a lo menos para el palanqueo así que te fuiste en helicóptero a la farmacia de Zapallá te fuiste a mercar a Cachagua en fin a lo menos ese tipo de sanción precisamente en un momento en donde todos y cada uno tenemos una responsabilidad pero ¿sabe quién? ¿quién más? ¿quiénes son líderes? y ellos lo son ellos son empresarios ellos son tienen empresas hacen parte de conglomerados integran directorios y por lo tanto el mensaje no es solamente al interior de sus empresas sino al interior de la sociedad y por eso es que van a salir muy lesionados en cuanto al helicóptero sí, en Chile hay muchas personas que tienen poder adquisitivo y que utilizan como medio de transporte el helicóptero pero hay un dato que Germán lo tocaba a la pasada y el siguiente cuando uno se mueve en un helicóptero no es que no presenta ningún documento es igual cuando uno toma un automóvil tiene que llevar la licencia de conducir y el carnet de identidad cuando uno toma un helicóptero tiene que llevar su licencia de conducir el piloto por supuesto de pilotaje el plan de vuelo que tiene que ser aprobado por la DGAC y aquí la pregunta que ayer surgió es ¿conoce la DGAC la lista de los pasajeros que fueron en los tres vuelos? ¿eso es lo que dice que no? en uno de los casos no pues es que se tiene que conocer Julia claro pero es que en uno de los casos dice que el piloto no la entregó dice que el piloto no la entregó ¿quién pilotea? no, es que tiene que ir lista de pasajeros esto es como con los servicios de buses intermunicipal tiene que ir a lista de pasajeros imagínese que si para transporte pero el punto es como la DGAC se excusa frente a estos permisos que emitió básicamente porque dice que en un caso puntual recordemos que hay uno solo que está siendo investigado por la fiscalía que comenzó la fiscalía de Valparaíso y fue remitido a la fiscalía de Oriente donde está el fiscal Lanas a cargo y básicamente lo que dice es que en un caso puntual no se dio a conocer los pasajeros que solo se dio la información del piloto como si fuese a viajar solo y no se entregó ni el salvoconducto ni nada respecto a el resto de los integrantes que fueron en este vuelo y que se habla de una pareja de un matrimonio exactamente en el caso del empresario José Manuel Urenda que no es capricho dice que hay un problema en la información que maneja la DGAC respecto de quienes iban en ese vuelo claro porque él supuestamente fue por trabajo él claro su vuelo original era por trabajo era hacia el sector norte pero estando ahí vamos hacia la playa a ver qué pasa en la casa esto ocurrió el día martes 7 fue y volvió y de hecho él dice en el diario que tenían la premura de volver antes de las 6 de la tarde porque Tobalaba cerraba pero Tobalaba está en Peñalén que es el viaje original el problema es que pasa entiendo por Vitacura que es una comuna que estaba con cuarentena total el día del vuelo entonces es súper delicado yo creo que acá también hay que ver qué pasó con la DGAC porque estamos dando tirándonos la pelota de un lado para el otro el mismo empresario de Urienda dice si hubiese estado prohibido no me deberían haber dado el permiso que es como un poco lo que decía la doctora que fue a este supermercado en Las Condes cuando decía bueno y cómo la comisaría virtual me dio el permiso el pase para ir al supermercado si yo estaba con corona positivo a ver una cosa es lo que legalmente se puede y otra cosa es lo que moralmente se debe y acá yo creo que estamos frente a ese debate también o sea explicaciones van a haber muchas por parte de estos empresarios a mí no me importa que sus amigos en Cachagua en Zapallar en El Polo o donde estén los molesten y los suban para el palanqueo y que sea una sanción social a mí lo que me importa es que si ellos cometeran un delito sean castigados con la ley como lo es cualquier otra persona que infringe una cuarentena total o que anda sin mascarilla en el transporte público a mí la sanción social para ellos no me interesa me interesa que sean juzgados con la misma vara que los otros chilenos ¿qué explicaciones dan? por ejemplo José Manuel Lorenda dice consultamos y nos dijeron que no había barrera sanitaria y no nos habrían dejado salir de lo contrario registramos el vuelo el piloto tuvo que presentar la documentación del caso con salvo conductos ojo con aquello y salimos y salimos plenamente autorizados agrega que andar en helicóptero es como mi auto porque me muevo mucho hacia Valparaíso efectivamente por las operaciones empresariales que el maneja y acotó que me duele que la autoridad a uno lo juzgue antes de tiempo vean el proceso revisen la documentación y después vean si cabe por algún lado que me puedan sancionar no fue nada más que eso fui solo con el piloto nadie pernoctó conmigo como te digo pasamos antes sobrevolando el centro de distribución aterrizamos allá al rato nos volvimos y directo a Santiago porque la sede de la tarde tobalaba cerrada esa es la explicación de José Manuel Urenda no se fue a la playa no se fue a quedar para ver algo de la casa yo creo que fue un martes fue un martes el martes antes de Semana Santa o sea no fue el mismo jueves tengo entendido que el de Kaufman el de Kaufman es en Semana Santa tengo entendido que el jueves el vuela el 10 el vuela el 10 el día sábado viernes santo viernes santo el viernes santo entonces en el caso de Urenda es el día martes o sea finalmente todavía no se hablaba de este cordón sanitario de Semana Santa fue el jueves la mañana que el intendente Guibara dijo que habían detectado algunas personas que salían de Santiago en helicóptero entonces lo hace también que se hagan cargo de lo que de lo que anuncia el gobierno porque si esto le provoca un problema a ellos por anunciar algo sin saber todavía una investigación sin saber el motivo de por qué algunos volaron porque a simple vista el señor Urenda tenía todos los permisos para volar tenía un permiso por 15 días porque lo utiliza para trabajar para volar en distintas zonas en definitiva entonces da la sensación que él está en regla y lo mismo con el caso del señor Morgan o sea finalmente él va a socorrer o a alguien que necesitaba venir por una operación entonces claro ojo ahí porque yo creo por eso tienen que ser tienen que ser investigados y finalmente quienes cometieron un delito tendrán que ser perseguidos pero revisemos la explicación del abogado de Cristóbal Kaufman José Luis Ríoseco dice comilla don Cristóbal salió con permiso porque fue a comprar un medicamento y extendió el viaje fue al aeródromo y que está ahí mismo o sea él vio el entorno fue a una farmacia por ahí vio la aeródroma además agrega que en el edificio donde él vive había una persona con COVID positivo y que el edificio cuenta con solo un ascensor de exceso entonces su determinación de autocuidado había sido mejor me voy para la playa de manera indefinida el caballero vive en Vitacura como una que está en cuarentena a qué le importa el ascensor si no podía salir de su casa o sea no es explicación tampoco y además un individualismo total si en los edificios donde hay contagio la persona que llega contagiado avisa y tienen que sanitizar el ascensor y no lo va a volver a usar por 14 días no puede no puede porque tiene que estar encerrado en su casa entonces también se apanicó mucho el señor Kaufman porque el ascensor lo iba a poder seguir usando ahora ojo con una precisión importante la DGAC sostuvo que hay un vuelo que salió el 6 de abril con ida y vuelta desde Vitacura a Cachagua ese es el vuelo de José Manuel Lorenda o de debería ser o de Morgan parece que Morgan es a Santo Domingo Morgan voló a Santo Domingo entonces debiese ser José Manuel Lorenda y qué pasa con este vuelo en este caso indicaron que se incurrió en infracción aeronáutica al no entregar el piloto el estado de pasajeros y no constar el permiso sanitario correspondiente es que habla de un vuelo que fue y volvió a lo mejor lo fue a dejar y se devolvió el helicóptero y Kaufman se quedó en la playa no sé al no contar con ese listado no resulta factible conocer si las personas que viajaron en la aeronave tenían el permiso sanitario respectivo siendo motivo de investigación o sea igual se está investigando el vuelo del 6 de abril yo creo que lo importante y por la transparencia 6 de abril fue lunes claro por lo importante y la transparencia hay que llegar hasta el final hasta la Fiscalía Oriente porque haciendo la investigación de uno de estos casos pero hay que llegar hasta el final para la tranquilidad de todos tranquilidad que no va a poder perdurar mucho más lamentablemente porque si bien el COVID-19 llegó y va a quedarse un buen tiempo más lo cierto es que la delincuencia no se ha detenido ni siquiera con el toque de queda la delincuencia ha aumentado lo hemos visto que pasa en las comunas como San Miguel y esto paradójicamente se da cuando los controles de detención han bajado ¿qué es lo que está pasando? ¿son muchos los alcaldes que están suplicando más seguridad? lo vemos en la siguiente nota con una grave denuncia comenzaba esta historia el alcalde de la comuna de San Joaquín aseguraba en nuestro programa lo siguiente hoy día los jueces de garantía no están atendiendo entonces yo digo ¿cómo es posible que el poder judicial no esté atendiendo casos graves? y ellos han tomado detenido a gente con arma blanca algunos armados con requisición de vehículos robados y no hay audiencia en el poder judicial para este tipo de casos que los tribunales no estarían funcionando de la forma en que deberían que la pandemia habría afectado también al rendimiento del poder judicial que detenciones de criminales estarían quedando en nada a esta denuncia también se suman alcaldes de otras comunas sin embargo todo ello no parece suficiente por eso hago un llamado a las autoridades políticas y policiales a reforzar la dotación de funcionarios de la única comisaría que tenemos en San Miguel y no abandonar a San Miguel y tampoco a estas decenas de vecinos que diariamente nos reclaman por mayor seguridad ante un aumento en la delincuencia durante estas jornadas de cuarentenas y toques de queda autoridades comunales sostienen que el trabajo del poder judicial estaría fallando que no habrían audiencias para criminales sorprendidos cometiendo delitos que han citado por un mes para dos meses más entonces cuando la corte suprema dicta no dicta los autocordados diciendo que hay que proteger al personal por el tema de la expansión de la pandemia eso no significa dejar las funciones de lado entonces esto es un tema mayor que es purgarista por el lado pero yo creo que hay que revisar derechamente el actuar del poder judicial en el caso de los churones de garantía porque hay muchos delincuentes que están diciendo miren saben que aquí está la papa fuimos con esa información con esa denuncia al centro de justicia es tan así la situación queríamos escucharlo desde la voz de trabajadores del ámbito judicial y entendidos en el tema los temas de control en el centro de justicia en marzo más o menos han bajado un poco en cuanto a cantidad en más un día solamente que hay órdenes de detención flagrancia ha bajado mucho es decir gente que es vía infragante y cometiendo delito han bajado demasiado y en este tiempo se han mantenido es decir no ha aumentado el tema de controles de detención ni formalizaciones de la investigación aseguran que ha existido una baja en controles de audiencias que la modalidad también ha cambiado pero que en ningún caso se ha dejado de trabajar está funcionando acá los controles de detención por videoconferencia que se hace con los defensores públicos siguen siendo todos los días que usted puede apreciar la gente viene bueno hoy día pueden venir antes no podían estar porque estábamos en cuarentena pero hoy día pueden estar se están haciendo en forma claro con algún inconveniente lógicamente por la videoconferencia la entrevista con los imputados tiene algún inconveniente porque se pierde un poco la privacidad pero bueno estamos en estado de catástrofe pero se están haciendo se hacen en la mañana y en la tarde todo por videoconferencia situación de aumento en la delincuencia que en diversas comunas se ha evidenciado en el sector de Bellavista que hoy luce deshabitado los bares y locales nocturnos no pueden funcionar es aquí en donde se ha producido una serie de crímenes por ejemplo en este pub la noche del domingo recién pasado delincuentes ingresaron a robar Sí, pues anoche vinieron los carabineros encontraron una abierta ahí se robaron todo lo del bar o sea es un paz discoteca pero no sabemos sabemos que anda gente robando Durante estos días que ha habido cuarentena o que aquí se están dando vueltas lo que pasa es que acá este barrio está muy botado no vienen muchos carabineros ni militares nada porque se ve como más solitario se ve solo Vecinos del sector de Bellavista son enfáticos en señalar que viven en medio de una ola criminal que los locales hoy vacíos son víctimas predilectas para ladrones que buscan oportunidades para realizar sus actos criminales Yo soy de una empresa de seguridad acá de Bellavista nada pues van varios robos pero esto se viene a venir todos los locales están abandonados por la crisis que tenemos bueno el mundo que estaba protestando que también nos dejó en quebra muchos negocios ahora ya tenemos una ola de delincuencia ahora y que nosotros estamos desvalidos porque no hay medios financieros para todos los locales yo soy una empresa de seguridad y que no tienen recursos económicos para cuidar sus negocios y eso ha sido una crisis brutal para los arrebelladistas pese a que de carabineros aseguran que la tasa de delitos ha bajado considerablemente sectores de nuestro país no lo viven de esa forma respecto a los robos con violencia en los últimos 28 días hay una disminución de un 11,6% y en los robos con fuerza una disminución de un 18,9% la última semana que finalizó el día jueves de la semana pasada se contabiliza hubo una disminución de un 27,5% vale decir de 2,091 robos con violencia que ocurría en el año 19 el año 2020 ocurre en 1,516 tenemos una disminución importante en los últimos la última semana y el último 28 días respecto a los delitos de robos por ejemplo San Miguel comuna que hace tan solo unos días en nuestro programa evidenciaba que en sus calles hoy se vive una verdadera ola de crímenes me pegaron un fierazo una vez para quitarme el teléfono los portonazos normalmente eran a las 10 de la noche 11 de la noche ahora son a plena luz del día 3,4 de la tarde están robando están robando el local de ahí están robando el vecino da miedo salir da miedo yo no vivo tan lejos de aquí me da miedo a una cuadra de mi casa tengo pánico de salir debate entre alcaldes y el poder judicial declaraciones cruzadas y sectores de la capital que hoy atraviesan delicados momentos relacionados con la delincuencia nosotros quisimos contactarnos con el poder judicial para así también conocer su propia versión sin embargo nuestro llamado no tuvo ninguna respuesta uno de los tantos efectos que ha tenido la pandemia del COVID-19 ha sido las trabas que ha tenido el poder judicial para poder operar con normalidad lo denunciaba ayer el alcalde Sergio Teorría de la comuna de San Joaquín no solo la comuna de San Joaquín Peñalolén La Reina Colina y toda en general en gran parte del país se ha visto un aumento en la tasa de delitos ¿por qué? porque el poder judicial no está atendiendo Claudio explícanos bien esta situación lo que pasa es que la situación es bastante compleja el sistema está pensado para una normalidad de situación cuando una persona comete un delito y no tiene una asesoría de un abogado privado lo que hace el Estado es ponerle un abogado entonces el delincuente llega a la cárcel o sea llega al centro de justicia está en una celda y en esa celda se entrevista normalmente con el defensor penal público o también se puede lo puede hacer inmediatamente cuando lo pasa lo lleva a Gendarmería a sentarlo en el escritorio y en esa entrevista es donde el defensor penal público más o menos ve los antecedentes del delito y ve todo lo que puede hacer o sea tiene aproximadamente entre 30 segundos a un minuto y medio para decidir todo lo que va a hacer en la audiencia el sistema no funciona muy bien ya en esa circunstancia pero imagínense ahora tener que hacer esto por videollamada cómo el defensor penal va a poder sacar toda esta información del imputado cómo se la va a poder entregar al fiscal o sea hay un tema que de verdad está colapsando el sistema que va más allá de la posibilidad real que está viviendo el poder judicial de hecho y ante este problema el problema que existe es que hay jueces de garantía que dicen ok si el imputado no va a tener una defensa como corresponde porque hay problemas de conexión con el abogado defensor lo más lógico es que busquemos las cautelares menos gravosas para él porque no ha podido tener las mismas herramientas para poder defenderse el ataque que el Estado le está haciendo entonces esa concepción permite que de casos que antiguamente pudiesen haber pasado directamente a prisión preventiva o alguna cautelar como arresto domiciliario total hoy en día estamos más o menos con la mano más blanda para que se entienda en la casa porque en teoría se produce un problema entre la defensa que el individuo debe tener ante el sistema y eso es un derecho sagrado que no podemos omitirlo por nada ni por coronavirus ni por ataque ni por guerra ni por nada pero eso de estar con las manos más blandas aparentemente los delincuentes ya se pasaron la voz porque son muchas las comunes que hoy día están sufriendo un alza de robo yo tengo otra teoría totalmente distinta de hecho todos tenemos la idea que habiendo cordones sanitarios que habiendo cuarentena que habiendo toque de queda militares en la calle fuerzas armadas todos decimos oye aquí estamos súper seguros todo lo contrario no sé si a ustedes les ha pasado yo por lo menos donde he visto he visto dos portonazos he visto tres asaltos violentos con pistola en la mano y yo digo pero papá ¿qué es lo que está pasando acá? no solamente estoy viendo mucho más en las noticias ¿qué es lo que está pasando? y eventualmente puede ser primero que las policías después de todo el tema social que ocurrió tuvieron un gran desgaste de personal segundo ustedes no tienen idea pero cuando una persona es tomada detenida o se efectuó un control y esta persona es COVID positivo que todos estos controles que ustedes están viendo quedan positivos todo el personal policial que está vinculado a la cadena de esa detención tiene que hacer cuarentena preventiva entonces una persona que un policía detiene va a todos los policías primero que estaban ahí en el sector cuando se hace la detención de esta persona después tiene el traslado de la persona todos esos carabineros inmediatamente son puestos en cuarentena entonces estamos teniendo una gran pérdida de personal y por eso que ya venía mermado que ya venía muy mermado hoy en día me gustaría tener las cifras exactas que nos hablara el generato de carabineros o de la PODEI que nos explicará un poquito más o menos cuántos son los pecuatos del personal que tienen actualmente en cuarentena preventiva porque realmente estamos teniendo una gran baja de personal y esto lógicamente los delincuentes en un principio salieron cometieron un delicto oye no fue bien no pasó nada no había ni un carabiner no había ni un tirano no había ni un milico segundo delito y al final cuento del tío comenzaba a correrse todos lados que estaba la papa hoy en día salida a delinquir porque no había realmente ningún tipo de control y los pocos controles que hay están todos apelotonados en una sola calle y saben perfectamente dónde están Claudio ¿por qué no explicas a la gente cómo opera el sistema cuando se genera un delito y una persona es detenida? una cosa es el control de detención otra cosa es la formalización yo ayer hablaba con Juan Hernández que es abogado y él me decía los controles de detención están operando exacto están operando no es que el sistema judicial no opere pero después hablaba con el diputado fue en salida y me decía las formalizaciones están siendo medias como online medias virtuales explícan un poco a la gente cómo es el proceso y dónde está cojeando hoy día lo que pasa es que cuando tú cometes un delito lo primero es que bueno te detiene la policía te toman detenido lo más probable es que vas a pasar a los calabozos de que tienen las policías y luego vas a ser trasladado al centro de justicia donde gendarmería es quien se va a encargar de ti en ese trayecto también vas a estar privado de libertad hasta que llegas al centro de justicia lo primero que se hace en tribunales es controlar la detención preguntarle al individuo al pobre angelito este delincuente oiga lo trataron bien no le han hecho daño se han respetado todos sus derechos en este proceso de detención porque así está pensado el sistema y eventualmente ahí se pueden alegar ilegalidades de la detención como por ejemplo que a este gallo no le correspondía que no existía la orden que le pegaron millones de cosas y eventualmente si la detención es declarada ilegal el individuo el angelito queda en libertad automáticamente pensemos una normalidad de caso donde la detención fue legal fue declarada legal inmediatamente seguimos la siguiente patita que es formalizar la investigación que es que el fiscal tiene que comunicarle al individuo al delincuente que está siendo investigado por un delito cometido en tal lugar de tal manera y que en definitiva y después de la formalización si se le va a aplicar alguna medida cautelar o no esa segunda patita es la que los jueces a veces están difiriendo para algunos tipos de delitos que eventualmente no conllevan la prisión preventiva como sanción o sea no como sanción sino como cautelar inmediatamente y ahí es donde se está generando una nebulosa media compleja que también a los jueces de garantía que son medios proteccionistas de los delincuentes y los derechos del individuo y de todo que le importa más el derecho del individuo que el de la sociedad perdón si no me mira si ya me voy a controlar ahí es donde el juez de garantía le comienza a dar un poquito más de rienda un poquito más de suelta porque en definitiva dice pobre individuo pobre delincuente no ha tenido una defensa como la gente no ha podido acceder justamente al derecho y por lo tanto vamos a soltar un poco la mano y ahí es donde yo también he visto hartas imágenes como la que estamos mostrando y gente conocida que ha sido víctima de robo y de violencia al interior de sus casas que dice Carabineros Carabineros agrupó todos los delitos de mayor connotación social de los últimos 28 días y los comparó con los del año pasado y en esa estadística los delitos han bajado un 28,6% los delitos de mayor connotación social y en el desglose de esos delitos ahí es donde hay diferencias y depende la lectura que uno haga de las cifras es la conclusión que uno puede tener por ejemplo los robos con violencia bajaron 11,6% las denuncias pero los robos con fuerza aumentaron un 18,9% ¿cuál es la diferencia de robo con fuerza con violencia uno disminuye y el otro aumenta robo con violencia yo te apunto con la pistola entregame la billetera robo con fuerza yo rompo por ejemplo la puerta de tu casa y entro y te robo fuerza en las cosas fuerza en las cosas violencia en las personas ¿se entendió? esas son las diferencias que hay si no hay violencia si no hay fuerza es un hurto claro pero cuando cuando carabineros dice que bajaron los delitos de mayor connotación social un 28% es porque en definitiva varios de esos grupos de delitos bajaron pero hay unos que se dispararon que son los delitos que hemos visto de encerrona de robo al interior de las casas o en lugar habitado o en lugar habitado ese grupo de delitos si que han aumentado y uno lo ha visto o sea lo vimos con los vecinos de San Miguel que están realmente desesperados nos escriben amigos de Talca a la pati le mando un beso de Talca me dicen Talca también está pasando exactamente la misma situación ya vamos a estar con el inspector Vallejo conversando respecto a este tema pero me gustaría saber tu opinión Hernán ahí está el inspector Vallejo lindo que buen peinado me sacaste Hernán me gustaría saber tu opinión respecto a este tema de cómo han incrementado o la sensación que tenemos todos de los robos violentos y sobre todo por tu padre también que es ministro de justicia me toca yo creo que es importante algunas distinciones porque estamos en un estado de catástrofe por lo tanto están operando las fuerzas armadas tenemos un sistema para administrar un país que está bastante paralizado y eso afecta a toda la cadena de justicia yo creo que ese es el punto de fondo y tribunales dan la impresión no está pudiendo hacer toda la pega en parte porque no está funcionando con normalidad esa es la realidad entonces la ocasión es el ladrón entonces exacto yo creo que hay una señal de permisividad y eso da la impresión que se está haciendo aprovechado yo creo que obviamente que el ministro del interior y seguridad pública están viendo esto con mucha atención no sé si lo han comentado pero lo que ocurrió en la región del Vivo Vivo ayer también es una señal muy complicada con la explosión de un auto hay personas que se están aprovechando de este contexto para cometer ciertos delitos y a propósito de los números los delitos con fuerza esos son los que aumentan dar la impresión de que personas están más bien entrando a robar a lugares donde no hay personas más que atacando con violencia directamente a otros y por último creo que hay que ser muy responsable antes de hablar porque creo que hay muy poca información esto como a propósito de los helicópteros la primera reacción es decir oye da la impresión da la sensación de que hay una cuestión bastante escuadrada cuando tal vez puede ser una cosa más acotada hay un problema de información y lo que necesitamos es efectivamente dado el estado de catástrofe que todas las autoridades que hoy día tienen un rol puedan efectivamente actuar hoy día el gobierno tiene facultades extraordinarias y yo creo que en eso hay una responsabilidad mayor ahí hay una a propósito de esta situación excepcional que estamos viviendo hay una percepción que hemos captado nosotros desde la gente la tenemos un poco que raro que con toque de queda con militares en la calle con presencia policial con menos gente circulando se cometan delitos de alta connotación es verdad puede que las cifras oficialmente bajen pero la sensación es distinta a la cifra oficial inspector Vallejo usted coincide con este informe de Carabinero o tiene otra percepción maneja otro dato yo pienso fíjate que Carabinero está profundamente raro y lo ramento sinceramente no estamos en tiempo como para cometer errores de esta magnitud fíjate cuando tú lo conversas con mis colegas ellos me dicen lo siguiente mira lo que pasa es que los procedimientos policiales se han multiplicado o sea innegablemente la presencia de delitos es mucho mayor que en el pasado ahora ocurre un fenómeno nuevo la gente no está denunciando en Carabinero está denunciando en la PDI y resulta que son estadísticas distintas totalmente distintas inspector la cifra y las denuncias no están cruzadas o sea si yo hago una denuncia en PDI no va a la de Carabinero en el fondo no es la misma no tienen ninguna injerencia con Carabinero si de ahí va al tribunal perdón la fiscalía de ahí al tribunal y aparte vamos a Carabinero si no tiene de parte del fiscal una un acercamiento al delito que se está denunciando o sea pasa por ignorancia aparte de ellos inspector ignorados no porque ellos quieran inspector pero el problema del procedimiento me llama mucho la atención lo que me dicen mis colegas es que los procedimientos no solamente es que se han multiplicado sino que además son procedimientos donde los delitos son extremadamente violentos realmente a alguien lo adelantaba el señor Larraín parece que lo adelantaba en los delitos con notación cuando tú entras a una casa en el presente tienes la casi certeza de que va a estar habitada por supuesto o sea no vas a una casa donde como antes donde tenía seguridad que no había nadie y voy a robar tranquilamente y vas preparado para ser violento porque tienes que reducir no a dos o tres personas a veces a cinco personas que están en el interior y lo haces de la manera más brutal posible inspector el problema es que frente a todos estos delitos los tribunales con este cuentito que tú adelantabas pues Eduardo el de la telecháchara ¿no es cierto? claro efectivamente los tribunales tienen problemas con eso y lo tienen también mis colegas mi colega me dice lo siguiente la gente cuando se trata de afirmar la denuncia no viene ni va al tribunal y es difícil entrevistarla por el temor al virus y todos se encuentran en un problema nuevo o sea matemáticamente esto no se resuelve como se resolvía antes es cierto eso ¿qué tan culpables son los tribunales? yo no me echaría a juzgarlos tan duramente pero sí podría decir que ellos no han implementado un sistema que sea eficaz frente a estas circunstancias claro ¿coni? sí yo le quería preguntar un poco que me llama la atención lo que usted nos comenta que la gente está hoy día optando por hacer las denuncias en la PDI tendrá que ver con que la PDI hoy día sigue siendo una de las instituciones más creíbles a diferencia de carabineros que lamentablemente también si bien algo ha ascendido después del 18 de octubre pero sigue siendo una institución que no tiene mucha creibilidad ¿tendrá que ver con eso? queriste decirlo pero no hay otra opción en este tipo de deducciones claro efectivamente tiene que ver con la creibilidad la gente piensa que si lleva la denuncia la PDI tiene más probabilidades de llegar a un buen final eso es en definitiva lo malo es que la PDI tampoco está sola la PDI depende de un fiscal y el fiscal depende de un tribunal o sea es una trilogía y si la trilogía no funciona como está pasando en este momento específicamente por la parte tribunal ni siquiera por los fiscales que se están atreviendo ¿inspector? ¿sí? ¿perdón? inspector pregunta ¿no será tan bien con que hoy día carabinero está un poquito sobredemandado a partir de los salvoconductos los permisos hay filas afuera de las comisarías de los retenes de las tenencias pidiendo permiso para cosas y entonces la gente dice chuta yo soy víctima de un delito ¿quién me voy a poner a la fila a esperar dos horas para denunciar algo mejor voy a la PDI ¿no tendrá que ver también con eso un poco? Podríamos decirlo pero debo señalarte lo siguiente unidades de mucha importancia dentro de la PDI que tienen por ejemplo tres vehículos en la noche dos vehículos están destinados al coronavirus y uno solo al procedimiento policial entonces podríamos decir que la PDI está más demandada no te olvides que son alrededor de 7000 detectives no más para todo el país yo te lo prometí va a estar cansado yo creo que están todas y los otros son 60.000 entonces no creo que se echa de un problema de demanda estamos todos sobrepasados eso es cierto pero es un tema de credibilidad debemos reconocerlo ojalá que se recupere carabineros y que en el día de mañana la gente vuelva a acudir a carabineros como corresponde inspector yo creo que están todos sobrepasados están todos trabajando más de la cuenta Claudio nos ponía el contexto también de qué pasa cuando toman detenida a una persona con cuarentena o con coronavirus efectivamente que esos carabineros que tuvieron contacto con esta persona tienen que irse a realizar una cuarentena preventiva es una situación súper compleja pero lo que yo no me logro explicar es básicamente el nivel de violencia que estamos viendo hoy día en los delitos veíamos lo que sucedió con esta pediatra en la comuna de Peñalolén en donde estos dos tipos ingresan a su casa destruyen sus prótesis ortopédicas pero por maldad o sea apuñalan a amarillo claro pero ya te habías llevado lo de valor ya no había nada más que hacer sino que fregarle la vida a otra persona eso mismo le llamaba la atención a los vecinos de San Miguel también de San Joaquín es como el nivel de violencia que están teniendo hoy día los delincuentes antes te podían robar nomás el celular o el objeto de valor hoy día como que te necesitan hacer daño pero dos cosas ahí la primera es que en la mayor parte de estos delitos violentos participa gente que está drogada aclaramos ese punto con mucha con mucha certeza van drogados a perpetrar delitos van empastados o con otro tipo de droga eufórica entonces ya eso los hace más violentos y lo segundo tiene que ver con la impunidad el delincuente que entra a una casa donde hay cinco personas y las va a maniatar las va a agredir incluso a abusar de ellas ese delincuente sabe que está con un delito impune en estos días y se está aprovechando de la situación y ese aprovechamiento incentiva su conducta violenta el delincuente chileno es malo tiene maldad es cobarde y malo y mucho se lo debemos a varios factores de dimensión social inspector quiero que me responda una pregunta más adelante se la dejo planteada de inmediato el delincuente chileno se ha puesto más violento en el último tiempo y por qué cree usted que se ha dado ese fenómeno pero antes de su respuesta quiero tomar contacto con el diputado Jorge Alessandri diputado por el distrito 10 La Granja Macul Ñuñoa Providencia San Joaquín y Santiago coincide usted con las palabras del inspector diputado coincide con lo que nos planteó ayer el alcalde de San Joaquín que los tribunales de alguna manera no están operando bien y que la violencia hoy día o el delito hoy día se percibe con mayor ofertoridad Muy buenos días muchas gracias por el contacto en parte sí y en parte no ya a ver apenas empezó esta pandemia la Corte Suprema el Ministerio de Justicia se contactaron con el Congreso nos dijeron no podemos funcionar en estas condiciones nosotros tenemos audiencias presenciales tenemos salas llenas de gente tenemos defensor tenemos fiscal a menos de un metro de distancia si no modificamos la ley el sistema se para se para por un mes por dos por tres se tramitó una ley muy rápida que le permite al Poder Judicial adaptarse a la cuarentena hacer audiencias por videollamada que los fiscales puedan priorizar que los jueces puedan priorizar revisar incluso las medidas cautelares y si bien ha sido muy difícil la persecución penal yo también le quiero dar una señal a los delincuentes de que cada vez que perpetran un delito o entran violentamente a una casa y arrancan al haber 80% menos de tráfico en nuestras calles todas las cámaras están fijándose en esos pocos autos que pasan todos esos lectores de patentes se están fijando en esos pocos vehículos que pasan la semana pasada Ñuñoa y Providencia dos comunas de mi distrito disponibilizaron las más de 7000 cámaras que tienen a la fiscalía hoy día ya no es a la chilena no es que la fiscalía le hace un oficio se lo manda por papel a la Muni le pide las imágenes a la Muni eso ya no existe hoy día la fiscalía se mete un link y baja la imagen de la noche anterior en una fracción de segundos por lo tanto la persecución penal también va a ser más rápida y también va a ser más efectiva eso es una buena noticia y en ese sentido usted está en qué punto no está de acuerdo con lo que plantea el inspector y el alcalde no en el que daría una sensación de que estamos en tierra de nadie de que los delincuentes pueden delinquir sin sanción yo creo que efectivamente han aprovechado las oportunidades a qué me refiero con las oportunidades la gente se replicó de su lugar de trabajo a sus casas si usted va a lugares de turismo a hoteles a bares a oficinas van a estar vacías y las casas van a estar llenas por lo tanto los delincuentes privilegiaron esos lugares pero que tengan ojo porque esos edificios tienen cámaras esas calles tienen cámaras carabineros están apoyados por el ejército y por la FACH y por la armada en las calles por lo tanto les puede ser relativamente fácil llegar a delinquir pero les va a ser muy difícil arrancar y el poder judicial no está dormido le puedo preguntar algo al diputado diputado y las fuerzas armadas estarían autorizadas entonces para efectuar la persecución por ejemplo a un delincuente y su posterior detención ellos están según protocolo para apoyar a los carabineros pero si el carabinero se ve sobre a mí que voy todos los días por la ruta 68 o al paraíso muchas veces el que me ha levantado la mano para detener el auto es un militar entonces no solo están apoyando también están haciendo funciones de tránsito haciendo funciones de persecución del delito y evidentemente que ante un enfrentamiento también tienen la posibilidad de actuar ya sea para defender o apoyar al carabinero o para proteger la vida de un civil o de ellos mismos lo que me parece a mi diputado que le quería comentar es que claro usted dice hay cámaras los van a detener y así efectivamente hemos visto algunas detenciones las últimas horas respecto a bandas que se dedican a un delito que durante estas cuarentenas o desde la llegada del coronavirus a nuestro país se ha expandido por distintas comunas que es el tour delictual son tipos que van arriba de un automóvil generalmente automóvil que tienen cargo por robo sin patente y van robando peatones 1, 2, 3, 4 a quienes vayan pillando en la calle y se hacen 10, 12 asaltos muy violentos porque estos tipos van armados anoche cayó una banda en independencia pero esto lo vienen denunciando hace semanas en San Miguel en San Joaquín en distintas comunas de la capital esto era algo que se daba mucho hace algún par de meses en Vitacura este tour delictual y parece que ese delito se fue hacia otras comunas exacto migró migró todo se va a ir moviendo y va a ir mutando si antes había grande aglomeración en el paseo huérfano en algunos sectores comerciales de la comuna de las Condes de oficinas después de la cuarentena todos esos lugares se vacían y la gente vuelve a pasear pero por lugares cercanos a su casa cuando va al supermercado cuando va a la feria por tanto el delincuente también se adapta porque al final tiene esa mentalidad de delincuente bien desarrollada y va a los nuevos lugares donde encuentra gente ya no va al paseo huérfano ya no va al paseo humada va a ir a tu barrio va a ir a tu feria y va a buscar a la gente desprevenida además que el protocolo nos dice que vaya un miembro de la familia a comprar a la feria o a la farmacia entonces ya ni siquiera estamos acompañados por un hijo un hermano un tío que te puede hacer sentir más protegido diputado el inspector Vallejo nos decía que la gente según lo que él ha podido informarse se ha volcado a las oficinas o pertenencias de la PDI a denunciar en medio de carabineros usted ha podido revisar aquello sabe si eso es así o no porque la gente ha ido a la PDI y ya ha dejado de ir a carabineros a hacer denuncias por delito lo primero es decir que en nuestro país no tenemos dos policías que compitan tenemos dos policías que se complementan y es muy importante entender que eso es así una más centrada en la labor preventiva y la otra en la labor investigativa yo llamaría a la gente a no ir a ninguna de los dos ojalá denunciaran por comisaría virtual.cl en el caso carabinero y por la página web de la PDI que esta pandemia salga algo bueno para nuestros procedimientos que más trámites en Chile se puedan hacer por internet de forma no presencial no solamente la simple constancia de un robo sino que también la información de un delito que tú pongas ahí tu correo electrónico que después el fiscal te contacte por vía electrónica o sea que esta pandemia nos haga avanzar 10 o 20 años en materia de trámites no presenciales entonces evidentemente ha habido denuncias quizás más en la PDI quizás en más carabineros no conozco las razones pero el llamado a la población es que aproveche las herramientas digitales que hoy día están más disponibles que nunca en ambas policías yo no encuentro buena idea lo que usted plantea diputado pero la realidad es distinta lamentablemente la realidad es que cuando uno va presencialmente incluso a hacer una denuncia finalmente te llega la cartita a la fiscalía diciendo que no hay no tiene nada más no consiguió ninguna prueba absolutamente nada así que va a tener que archivar el caso cuando ni siquiera se tomaron la molestia a ver si en el lugar del crimen o del robo mejor dicho hubo hurto hubo efectivamente o había existido a cámara de seguridad entonces falta mucho todavía por mejorar en nuestro sistema para que se haga justicia realmente y también falta inteligencia policial en este caso puntualmente para determinar son todos los días los mismos delitos en ciertos sectores entonces uno también y los vecinos los comprende cuando dicen por qué no se ponen ahí y finalmente detienen esta banda efectivamente a muchos nos ha llegado esa carta que la abrimos con mucha esperanza porque viene con el logo de la fiscalía por fuera y después uno la lee y ve que no van a perseguir esa investigación evidentemente el sistema garantista que pensó hace 18 años el presidente Frey con Soledad Alvear era muy bueno para esa época pero hoy día urge es muy necesaria una reforma a la reforma y que pasemos a un sistema más punitivo un sistema más rápido un sistema que persigue el delito con las nuevas tecnologías dando una señal potente a los delincuentes para que no sientan que están en tierra de nadie creo que eso es lo principal muchísimas gracias diputado Alessandri que esté muy bien gracias a ustedes muy bien 9 de la mañana con 57 minutos me imagino que seguimos en contacto con el inspector Vallejo para los temas que vienen más adelante Claudio vamos a cambiar completamente de tema y vamos a enfocarnos en lo que sucede con Nicolás Cepeda el chileno buscado por la justicia francesa a partir de la desaparición de la joven japonesa Narumi Kurosaki se ha decretado arraigo nacional y firma mensual para esta persona ¿de qué se trata? ¿por qué? arraigo nacional y firma semanal semanal ahora arraigo nacional en esta contingencia sí, no, no, no pero está súper bien lo que pasa para que se hagan una idea más o menos una persona de una complejidad o que puede porque una de las cosas para poder decretar este tipo de cautelares que se cumplan los presupuestos necesarios bueno, para no latearlo jurídicamente una persona que tiene posibilidades de arrancarse más o menos así como muy lejano le ponen firma cada dos meses uno que tiene alguna posibilidad más o menos remota una persona normal cada un mes una persona que ya más o menos tiene la posibilidad cierta tiene arraigo afuera poder económico para comprarse un ticket de avión y poder arrancar 15 días imagínense que a este personaje a Cepeda le pusieron firma semanal o sea lo quieren tener aquí mismo donde mis ojos te vean ¿dónde firman? ¿les puedo contar algo? yo creo que y este es un dato para cualquier productor no, prefiero contarle a ellos que no me... ya, mira yo si no le recomendara algo a cualquier director de televisión a cualquier productor de Netflix que esté viendo este programa por favor vean este caso y háganse una serie una película porque realmente este caso es de televisión la forma en que supuestamente se urdió todo este delito la forma en que supuestamente se pensó la comisión del delito lo hace tremendamente complejo para las policías de investigar tremendamente interesante y uno dice wow cuando ustedes veían a esas series del Discovery y hablaban de los psicópatas o de estos gallos inteligentes que es la forma de cometer un delito tú puedes llegar a pensar que aquí está enfrente a uno de los realmente interesantes personajes de análisis tanto psicológico como desde el punto de vista del criminológico y delictual ¿por qué? por ejemplo les quiero un ejemplo ¿a quién se le ocurre cuando Nicolás llega a Europa? hay dos cosas que lo permiten ubicar uno es la tarjeta SIM del celular que compra en Europa para estar conectado con cualquier ser humano que viaja a Europa y lo otro el auto que arrienda y el auto que arrienda también tiene un sistema GPS ustedes podrían pensar que a alguien se le ocurría en su cabeza antes de cometer un delito mejor voy a dejar el teléfono prendido en tal ciudad para mover el otro el auto a tal otra y que en definitiva cuando hayan triangulaciones de antenas me den en lugares distintos y poder desvirtuar el hecho que yo estaba en tal lugar a ustedes se les ocurriría para nada no se me ocurría nada se sentó a planificar lo que iba a hacer bueno a él lo están persiguiendo por un homicidio premeditado allá en Francia y acá lo que sería un homicidio calificado básicamente por la premeditación yo tengo dos preguntas uno ¿por qué se habla de homicidio si es que el cuerpo está desaparecido? ya uno ya y lo otro si es que desde Francia se pidió la extradición de Nicolás Cepeda ¿por qué él está con estas medidas cautelares acá en Chile? vamos de una porque soy muy tonto y lento en la mañana mira lo primero para que exista un homicidio realmente ¿a confesión de parte? ¿a confesión de parte? a relevo prueba dicen por ahí los abogados homicidio si no hasta el cuerpo pero tranquila lo que pasa es que teóricamente inclusive en Chile se han generado condenas por delito de homicidio sin encontrar el cuerpo pero ojo hemos tenido la declaración del testigo que vio como el hechor golpeaba a la persona que vio a la persona sacrando en el suelo que después esta persona lo siguió atacando y que de pronto el cuerpo desaparece pero tenemos una prueba clara contundente de que esa persona lo atacó que esa persona lo hirió que la persona cayó perdió la conciencia y que el cuerpo desaparece ¿y esa persona ha sido condenada a un homicidio en Chile? sí ¿sí le ha encontrado el cuerpo? sí ¿se puede condenar a una persona por homicidio si le ha encontrado el cuerpo? sí se puede y aquí lo que peleaba el Ministerio Público en esta parte era que teóricamente aunque no hubiese un cuerpo teóricamente tienen todas las pruebas suficientes para establecer que el señor Nicolás Cepeda sería la persona que le habría dado muerte a Narume Kurosaki por todos los hechos que se relatan y por toda la prueba que se presenta en el proceso de extradición y de ahí que teóricamente sí se podría de todas formas formular una acusación y podría ser extraditado por el delito aunque el cuerpo no aparezca porque teóricamente sí se puede y ojo que el procedimiento de extradición es simplemente un procedimiento administrativo que tiene por cierto decir vayan a juzgarlo aquí no se ha juzgado si él es culpable o no no para nada no eso no tiene nada que ver aquí solamente se ha visto si es que es procesalmente procedente el hecho de que sea juzgado en otro país nada más que Claudio pregunta ¿qué es lo que determina que la justicia chilena la costa suprema diga ok la extradición corresponde sobre todo cuando antes de que este proceso de extradición comenzara y mirando la historia reciente de procesos extraditorios entre Chile y Francia uno creería que la justicia chilena decir no 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 ustedes la verdad que no se han portado muy bien con nosotros los franceses no han extraditado a las personas que se han pedido que se extraditen desde Francia para acá por ende nosotros no le vamos a entregar a esta persona ¿es el nivel de prueba que presenta la fiscalía francesa? ¿es el peso de la evidencia que presenta lo que determina que la justicia chilena diga señor Cepeda a Francia los pasajes? bueno como ofrezco para guionista del productor que si se le ocurra hacer la serie de la película el tema está aquí el único que me podría ganar esa pega es el fiscal ¿y sabéis por qué? porque el fiscal ese día que formula el cierre de los alegatos de clausura en la extradición señala que si hubo un caso de un chileno que fue extraditado a Francia en base a presunciones como más o menos las que se están configurando a él o sea ya había un precedente legal que ninguno de nosotros conocíamos la fiscalía si lo tenía por lo tanto ya Chile ha entregado un nacional para los efectos de ese juzgado allá y eventualmente el cúmulo de antecedentes que se entregan respecto de toda la forma de operar de la premeditación con la que opera Nicolás Cepeda uno comienza a escuchar la relación del hecho que se acuerda que el otro día se la fue contando y eventualmente uno dice wow sabes que realmente no queda mayor duda de que él por lo menos aquí algo tiene que ver él es el que algo hizo en esto porque por ejemplo cuando él llega el día 30 de noviembre a Ginebra se traslada a Dillon la ciudad para que se haga una idea más o menos Narumi estaba en Santiago y él establece su residencia en Valparaíso se preocupa de no quedar en la misma ciudad que Narumi ojo que la ciudad de Narumi tiene todos los hoteles todos los restaurantes es una ciudad chiquitita que dar a hospedar ¿para qué? extraño no tiene ningún motivo establecerse allá y entre la ciudad de Narumi entre lo que sería Santiago y Valparaíso estaba el famoso bosque con un río tremendo que él es el que va a recorrer las primeras horas de llegado a Francia para los efectos de qué no se sabe de invierno con lluvia y una zona no turística va al lugar donde supuestamente está escondido el cuerpo antes de la desaparición de Narumi antes totalmente él llega hizo una visita técnica una avanzada y lo otro pasa a un supermercado y compra 5 litros de benzina 2 litros de cloro cuerda y fósforo o sea yo se me ocurre ir a Europa lo menos que voy a comprar es benzina fósforo y todas esas por tonteras pero ojo la defensa y ojo y aquí viene el tema de la defensa la defensa dice oiga pero que tiene que ir a comprar 5 litros de parafina porque según técnicamente se explica para poder cremar un cuerpo y yo lo desconozco si es así se requieren 27 horas de combustión seguida para poder lograr la calcinación del mismo por lo tanto con 5 litros de parafina tú no vas a lograr eso así que por favor o sea no me vengan con tonteras como se le ocurre con esos 5 litros de benzina iba a lograr iba a lograr y no era perdón no era parafina para calefaccionarse en el lugar donde estaba pero si está en un hotel pues tú vas a llegar al hotel con un bidón de parafina no pero perdón pregunta las probabilidades de que esto en el fondo termine generándose el viaje a Francia son altas todos los antecedentes la jurisprudencia es positiva si lo que pasa es que la gran caballito de batalla que tiene la defensa es aquí decir señores aquí me están requiriendo por un homicidio calificado ¿homicidio de quién? ¿hay algún muerto? no ¿ha fallecido alguna persona? no ¿ha desaparecido una persona? si ¿por qué un homicidio? segundo ¿qué prueba tienen ustedes real? ¿alguien vio a Nicolás Cepeda arrestándole la vida a la persona? ¿alguien vio a Nicolás Cepeda agrediendo a esa persona? ¿alguien vio a Nicolás Cepeda portando un cuchillo y una pistola para quitarle a la vida a esa persona? no por lo tanto tampoco tenemos la posibilidad de establecer que él es el autor de algún delito wow pareciera ser que jurídicamente también la defensa tiene algo con que batallar el tema ¿tú crees Claudio que él se su peda angular de defensa es como no hay cuerpo no tienen como juzgarme simplemente por eso pero su estrategia no fue tan pulcra como creíamos alcanzó a dejar demasiado rastro o la policía en Francia es demasiado extraordinaria e hizo muy bien el trabajo aquí viene la parte de la película de la serie cuidado con los detalles por favor yo sé que se maneja en el tema que lo he investigado un día pero le pido respeto por el horario hay muchos niños en la casa también en vacaciones sí es que me cuesta llegar a la casa ya miren imagínense que él se demora tres meses antes les voy a dar un antecedente en los tres meses antes del viaje o sea noviembre tírenme para atrás tres meses octubre septiembre agosto muy bien confío tu corte me da confianza receta mi calendario verdad yo no puedo bueno en agosto Nicolás toma contacto con Narumi y en esa época Narumi le comienza a comentar que ella ya reinició una relación sentimental con una persona que se encuentra profundamente enamorada un nuevo amor del pícolo el apellido del personaje y le dice estoy enamorada del pícolo y la verdad que no quiero saber nada más de ti esto se traduce en una conversación por chat de aproximadamente mil mensajes entre Narumi y Nicolás entre los cuales el fiscal detallaba que el nivel de la conversación era casi de un psicópata esta es la conversación que nosotros hemos tenido acceso también o no esto es lo que después publicó Nicolás en Daily Motion que era como un video en el cual él exigía a Narumi que rectificara su conducta producto de todo lo que pero la conversación que ellos tuvieron por chat era brutal entre groserías garabatos insultos mil mensajes donde la amenazaba de todo de todo peor 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 de lo que ustedes vieron no sé si no por horario no por y estas conversaciones me reta después jefe me reta estas conversaciones que tuvieron en esos tres meses en el mismo tiempo donde Nicolás sube este video o se da a conocer este video en el mismo esas conversaciones de chat en el mismo periodo de tiempo cuando Nicolás Cepeda sube el video se da primero esta conversación de chat en el tiempo y luego viene este video que Nicolás uno dice para que cresta este gallo siendo tan inteligente sube a daily motion que es como una red social como un youtube sube este video entre comillas dándole instrucciones a Narumi de que si no rectifica su conducta si no deja el del pícolo eventualmente ella va a ser sancionada que sus actos traerán consecuencias le dice literalmente la amenaza la amenaza vengo y eso la fiscalía dice compadre esto es tres meses antes del viaje ojo él arrienda el vehículo con el cual transita en Dillon desde Chile un mes antes de su viaje o sea él lo que quiere decir la fiscalía es que aquí la premeditación fue meses antes de partir a Europa él parte a Europa con un plan ya predeterminado no dejó ni un cabo suelto se arrendó el auto mucho antes de llegar ningún cabo suelto llega a Suiza de Suiza se traslada a Dillon a Francia que está más o menos cercana a la distancia luego Dillon establece como le explicaba un poco a 90 kilómetros de distancia de Santiago su base de operaciones por decirlo Santiago Blasilla ponte tú y lo primero que hace supermercado comprar sus insumos segundo a recorrer esta área boscosa que no tiene ningún atractivo turístico dice que es muy lindo en verano pero que apenas con una 4x4 se entra ojo otro tema ahí la defensa dice si mi cliente hubiese realmente haberla querido matar y desaparecer el cuerpo en esta zona boscosa no contrata un Renault Clio como vehículo para el rentacar se contrata un 4x4 sabiendo las condiciones del terreno también le estoy dando la posición de la defensa respecto de lo que se va señalando en el juicio y la defensa que dice respecto a este video que él sube en esta plataforma así como Youtube donde él queda muy mal parado queda como un hombre muy violento como una persona que es capaz de amenazar manipulador o sea para mí un tipo enfermo hay que separar las cosas si yo tomo esta cámara ahora y te digo Conita me caes como el forro y yo sabes que la verdad no te aguanto más y tengo ganas de bla 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 contigo eso eventualmente me constituye a mí en un delincuente eventualmente puede establecer que yo soy el que es un delito de amenaza claro no más que eso y eventualmente la defensa solamente y ojo la defensa esas cosas las pasa muy por arriba diciendo como bueno es un joven de hecho por ejemplo cuando hablan respecto a la conflictura de Nicolás dicen él es un joven chiquitito flaco aproximadamente metro setenta ojo Narumi un metro setenta también corpulenta según es descrita por el mismo Nicolás Artur Despícolo y dicen eventualmente como la cargó Nicolás no puede cargar el bulto de ochenta kilos o setenta kilos y trasladarla a su vehículo y ojo técnicamente en teoría el Renault Clio que arrendó en la maleta tampoco cabría el cuerpo de la víctima delito el primera pregunta ¿por qué se sitúa en la ciudad de Dijon que estamos hablando de una ciudad chiquitita una ciudad que tiene aproximadamente seguro que hablando unos veinte hoteles pocos restaurantes bastante complejos habían dos retacar frente a Besançon que tiene trescientos hoteles doscientos restaurantes todas las cadenas de arriendo de vehículos entonces era bastante extraño que él situara su lugar de posicionamiento ahí y entre Dijon y Besançon se encuentra una zona boscosa de Dor que ahí lo vamos a comentar perdón para los franceses porque mi francés es pésimo porque el franchute tengo cero el treinta de noviembre si él llega el veintinueve de noviembre el treinta de noviembre él se establece en el hotel en Dijon y se traslada primero a un supermercado ok llega al hotel y se traslada a un supermercado bastante extraño llegaste lo primero que hiciste en un supermercado podría ser bueno me voy a comprar una máquina afeitar me voy a comprar algo para comer no ¿cómo se sabe esto? porque tenemos la trazabilidad por la tarjeta de crédito del Banco de Chile de Nicolás Cepeda y esta tarjeta de crédito me entregó toda esta información específica respecto a lo que compró la fecha incluso las horas en que lo estaba haciendo ¿qué compró? y aquí compró cinco litros de benzina dos litros de cloro fósforo y un acelerante de combustible un acelerante de combustible que se ocupa allá en Francia para las estufas especiales que yo las desconozco que hay unas estufas que son a petróleo que ocupan un acelerante específico esa fue su compra en el supermercado el mismo día 30 de noviembre luego de comprarse este kit extraño por decirlo menos ¿qué es lo que creen ustedes que va a hacer? ¿va a visitar algún familiar? ¿va a comer algo en McDonald's? no se traslada a una zona boscosa que se denomina Dor que es un bosque que queda para que la gente les haga una idea entre Valparaíso y Santiago es como pasar a la cuesta como curauma no, pero que hay un bosque súper ¿cómo se llama? frondoso frondoso con un río tremendo con un caudal enorme porque recordemos que yo estaba en invierno y que para poder llegar a esa zona boscosa había que casi pasar con un vehículo de verdad complejo porque había muchísimo barro ¿cómo se llama? ¿por qué? D-O-H-R Claudio pregunta ¿se supone que él iba a Francia viaja de Chile a Francia ¿a qué? ¿pajo qué pretexto? él supuestamente les había explicado su viaje diciendo que iba a haber alternativas de posgrado a Suiza y que él eventualmente se iba a radicar en Suiza para ver todas las posibilidades de poder seguir estudiando allá en Europa pero él realmente ya les comenté para no ser repetitivo todas las peleas que había tenido con Narumi y que él ya se había entorado que Narumi había iniciado una relación sentimental con Artur del Piccolo Claudio que sería su nuevo pololo retomamos acá compró en el supermercado 5 litros de benzina fósforo acelerante para estufa y una cuerda me dijiste no, no, no era una cuerda clorofósforos y el bidon exactamente esto todo lo hizo en el supercaujo en el carrofobo de allá así para que a ustedes les parezca más cercano es curioso es curiosísimo es curioso es su primer día uno no compra ese tipo de cosas ojo que perdón estamos hablando el 30 estamos hablando el 30 de noviembre cuando Narumi todavía no sabe que él está en Europa él no tiene idea que le ha pisado ella no tiene idea que este gallo está allá así por eso me va a ir avanzando tranquilo esto es todo lo que él hizo allá por eso le digo esto es digno de película después se va al bosque y después según la recordemos que él el día 30 de noviembre también pasa a retirar antes de irse al supermercado el arriendo del vehículo el arriendo del vehículo que ya lo tenía arrendado desde Santiago hace un mes antes retiró el vehículo un Renault Clio y el Renault Clio tenía un sistema que no era un GPS propiamente tal porque el GPS te permite una situación un posicionamiento casi exacto tiene un sistema como una SIM card que se triangula también por antenas de celular es como para los robos en el fondo claro que es más genérico no es tan exacto además ese mismo 30 de noviembre también compra una tarjeta de prepago de celular ya ya entonces estos son los dos mecanismos por los cuales la policía lo va a ir situando GPS del auto que no un GPS es una SIM card que llaman del auto y además la SIM card que tenía en el teléfono que había arrendado o sea la tarjeta que había arrendado para su celular eso todo lo hace el 30 de noviembre el mismo 30 de noviembre si no me equivoco el primero de diciembre tenemos un recorrido y comienza todo lo que comienza la fase que yo denomino de acecho de Ananumi él se traslada desde Dillon a Besanzón todos los días a las 10 de la noche y se queda en Besanzón hasta las 6, 7 de la mañana pasa toda la noche su auto queda estacionado a unas cuadras de la residencial en la cual vivía Narumi Kurosaki y por lo tanto la policía dice ¿qué fuiste a hacer todos los días estacionar tu auto una cuadra antes de donde vivía Narumi y qué estuviste haciendo desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana todos los días allá? y eso que nos estás contando aparecen los documentos porque tú tuviste acceso a todos los informes a toda la investigación es todo lo que yo le estoy contando no es que a Wyn de este abogado sino que esto todo aparece en los informes policiales que muy detalladamente entregó la policía francesa al Ministerio Público chileno para los efectos de poder presentarlo en el juicio de extradición ¿qué dice él? ¿qué dice él? ¿qué dice él? ¿qué dice él? aclara que él no responde él no simplemente no responde esa pregunta del estacionamiento del auto durante todas las horas ahí ¿qué responde él? no, él no responde él no ¿cómo justifica eso? lo que pasa es que después vamos a ir no, no, no lo explica pero eso fue el cuestionario que se le hizo precisamente cuando le hicieron las preguntas ojo, hay que establecer una diferencia y ahí antes de ir al inspector Claudio sería interesante que contaras que cuando se le hace este cuestionario por parte de la fiscalía él no contesta absolutamente ninguna de las más 80 preguntas pero antes sí, había declarado pero ojo no fue en la PDI yo hoy me equivoqué había declarado en Interpol Interpol Chile le pide a él que le preste declaración por la desaparición de Narume Kurosaki y él lleva una declaración escrita que fue preparada por alguien porque la declaración estaba muy perfecta donde él y ojo la redacción de la declaración es muy especial porque decía el fiscal da la idea que esta declaración más que querer aportar o ayudar a la búsqueda de su ex polola de una persona que él quiso mucho daba la idea de que él lo que buscaba era totalmente desvincularse establecer coartadas para poder justificar que él no tiene nada que ver con esto entonces esa declaración voluntaria que tuvo Interpol Chile fue una de las cosas que se sacó pero sigamos avanzando acá para no perdernos el día 1 de diciembre comienza lo que tú denominas el acecho a Narumi él viaja todos los días desde Dillon hasta Pesanzón 90 kilómetros y la observa la vigila hasta las 2-3 de la mañana sí, para que recuerde a la gente es como ir de Valparaíso Santiago todos los días a las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana solamente a pararse en una cuadra ante la residencial donde vivía Narumi para seguirla mirarla y ver qué es lo que estaba haciendo Narumi ¿para qué? nadie lo justificó ni nadie lo ha explicado hasta ahora ni él es que no entiendo qué pero pasar la noche está en invierno tranquilo porque ahora viene el 2 de diciembre pero esperen que estamos hablando de que supuestamente él viajaba a pasar la noche en pleno invierno sí para vigilarla o sea las temperaturas son bordeando los bajos cero por eso yo le llamo el estalqué o sea este gallo de verdad de verdad yo me lo imagino en el suelo tapado con una frazada a lo comando revisando con un binocular monocular la puerta de la de la señorita Narumi qué absurdo no es que te juro es que ese nivel tú te preguntás y esto no tiene lógica es digno de película es digno de película está hecho Claudio está confirmado técnicamente la película acá se pone mejor por el GPS el GPS el auto y acá el 2 de diciembre te doy la clave de eso cómo se sabe quién la estaba siguiendo el 2 de diciembre a él no le bastó con solamente ir a hacer estas revisiones que hacía la noche a distancia el 2 de diciembre existen dos testigos de la residencial de Narumi una ciudadana de nacionalidad francesa y otra de nacionalidad holandesa me parece las cuales declaran que se encuentran con Nicolás Cepeda dentro de la residencial recordemos que una residencial tiene varios dormitorios hay cocinas comunes baños comunes y este o sea y lo que hizo Nicolás fue entrar a la residencial perdón entrar a la residencial y revisar todo el área de la residencial y Narumi Narumi todavía no sabía y Narumi todavía no tiene idea que este gallo está allá Narumi no tiene idea que este gallo ha pisado Francia y por qué lo reconocen porque dos de los estudiantes que estaban ahí ven la foto de Nicolás y dicen sí yo hablé con él y hablé con él era un inglés extraño porque le hablé en francés y no me contesté y me contestó un inglés americano ¿no es esta persona? sí, sí con él estuve media hora en la cocina conversando por lo tanto nosotros sabemos por declaración del chico que el 2 de diciembre él incluso estuvo dentro de la residencial entró a la residencial entró a la residencial a revisar el lugar ¿a qué? no sabemos eso ¿qué le preguntó por ejemplo a estas dos chicas que estuvieron con él? ¿dónde estaba la salida de emergencia? como ese tipo de cosas te digo al tiro porque lo que habló con una de ellas fue básicamente primero que se encuentra como pillado le dice a ti no te conozco ¿qué haces acá? ¿de cuándo llegaste? porque a ella le llama la atención porque se conocen los 20 estudiantes que eran 15 estudiantes se conocen todos se topan y por lo tanto dice a tú ¿de dónde eres? amigo ¿de quién eres? porque también por preocupación podría estar robando o algo y él comienza a contestarle como en un pésimo francés y luego comienza a entablar una conversación en inglés y le explica que no que él estaba básicamente recorriendo la residencial para los efectos de ver si le servía o no le servía para él poder hospedarse o quedarse en ese lugar le da una chance también una chance irónica le tira un piropo como manera de risa sí porque a todo esto la chica lo encuentra muy guapo a Nicola entonces dice me acuerdo perfecto de esta persona que usted policía me muestra en la foto porque de hecho como que estuvimos como se dice coqueteando coqueteando claro como ahí en la cocina estuvimos como claro y él piropeó a esta chica claro obvio él la piropeó y después ella se acuerda que él la había piropeado y ella dijo oye el tipo tampoco está tan mal así que por eso se acordaba perfectamente la cara de Nicolás y eso es súper importante porque logramos situar a Nicolás dentro de la residencial en Besanzón a 90 kilómetros del lugar del que debería estar claro para qué todos nos seguimos preguntando recién el día 4 de diciembre a las 16 horas Nicolás llama a Narumi y le dice oye te cuento si llegué a Europa estoy acá te invito a comer Narumi si es que mira estoy me va a complicar no sé no puedo y de por qué la gente sabe porque Arthur del Piccolo y su amigo de apellido Nagasaki también que también era un japonés que estaba con ella en la habitación que de hecho es la que duerme en la habitación del lado Narumi dicen que Narumi se complica mucho por esto porque lógicamente era su ex pololo está con su nuevo pololo y le causa un conflicto toda esta conversación a las 4 de la tarde se produce cuando ya viene saliendo del instituto por eso que habían varios testigos perfecto y ella le dice ok no te preocupes pasamos a buscar más o menos como a las 6 para que nos vayamos a comer y ahí ella recién el día 4 de diciembre sabe que Nicolás está en Europa antes no no tiene idea no tiene idea ya hoy se me sacó la pregunta no me gustaba muy con el inspector porque Claudio decía esto da para una película es que esto no da para una película esto es una mente siniestra realmente esto es realidad hay una mujer que está desaparecida hace años definitivamente está desesperada una familia en Japón ha movilizado a 3 países vamos a contarle más detalles vamos a volver con Claudio pero atentos porque llegó el momento de escuchar al ministro de salud Jaime Maña Claudio Rojas hacemos cambio en el equipo Claudio Rojas vente para acá ¿qué pasó? para allá gatubela porque estábamos revisando estábamos revisando ya pues estábamos revisando las pistas claves en el caso de Narumi Kurosawa Kurosaki Kurosaki Kurosawa porque sé que no te sientáis mal porque la defensora de Nicolás Cepeda le dijo toda la audiencia Kurosawa porque parece que de cineasta japonés por eso Akira Akira Kurosawa eso era y me sonaba yo decía Kurosawa me suena muchísimo ignorando me confundí Narumi Kurosaki y Nicolás Cepeda nos explicaba que todo se concentraba o se podía resumir o concentrar en estos días entre el 29 de noviembre y el día 6 de diciembre efectivamente de hecho vamos a entrar en la parte clave de toda esta historia haz un resumen porque hay mucha gente que se ha ido sumando a la sintonía y de manera rápida podríamos revisar que el 29 de noviembre él llega a Suiza a Ginebra luego se va a Dillon a tan solo 90 kilómetros donde se encontraba Narumi que es Besançon luego el día 30 de noviembre el otro día él retira el automóvil que rendó con dos meses de anticipación lo dejó pagado antes lo retira va al hotel deja las cosas en el hotel y se va al sumamercado al Carrefour ¿cómo se pronuncia? Carrefour al Carrefour donde compra 5 litros de benzina fósforos acelerante para una estufa un tipo de estufa y cloro exacto luego va a visitar un bosque llamado Dor no, un bosque en una zona que se denomina Dor la zona es que queda entre Besançon y Dillon yo no hablo francés bueno, entre Dillon ojo, lo importante y esto es súper importante que esta visita que hace a este bosque se demora aproximadamente está cronometrada en dos horas y media que más adelante en la historia van a darse cuenta que ese plazo tiene mucha importancia y relevancia guarden su cabeza dos horas y media entonces y además compra una tarjeta de prepago la tarjeta SD SIM estos dos puntos la tarjeta SIM y el automóvil que también tenía un sistema de georreferenciación son claves para poder determinar lo que va a ir a continuación el 1 de diciembre Claudio Noticia que comienza el acecho a Narumi viaja todos los días desde Besançon para poder vigilarla el 2 de diciembre más encima hay dos testigos dos mujeres que relatan haber visto haberse encontrado con Nicolás Cepeda al interior de esta residencial universitaria y le dicen ¿y tú quién eres? ¿qué estás haciendo acá? no, yo la verdad estoy viendo este lugar por si me puedo quedar aquí él cae en gracia logra zafar de la situación cae en gracia e incluso piropea a una de ellas exacto exacto y el 4 de diciembre que es la primera vez que la señorita Narumi Kurosaki sabe de la existencia de Nicolás Cepeda en Europa Nicolás la llama a las 4 de la tarde Narumi viene saliendo a sus clases ella fue a estudiar danza por si acaso a Francia eso es lo que ella estaba haciendo una especialidad en danza y estaba con algunos compañeros cuando lo llama Nicolás ellos cuentan y comentan a la policía que la vieron bastante complicada con el tema de la llamada y Nicolás a las 4 de la tarde la invita a comer ¿por qué la llama a las 4 de la tarde? porque él ya sabía que la salía los días anteriores cuando la estuvo siguiendo no solamente posicionaron el vehículo cercano a la residencia de Narumi Kurosaki sino que además lo posicionaron el vehículo cerca del instituto donde Narumi practicaba estudiaba danza o sea se sabe que él hizo el seguimiento completo esos días anteriores entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre él ya sabía con quién se juntaba los horarios de ella a qué hora podía estar sola todo el cronograma Narumi por lo lea con un señor llamado Artur del Piccolo no nos podemos olvidar de esta persona porque además no es muy importante fue el espero describirlo bien con 12 Piccolo del Piccolo Artur del Piccolo era el nuevo novio de Narumi exactamente y fue además el primer sospechoso de la policía ahí vamos a entrar porque ahora viene todo esto entonces el tema está que el 4 de diciembre le invita a comer y le invita es lo raro ya les conté que Besanzón es la zona importante 200 restaurantes ciudad grande turística pero cuando le invita a comer Nicolás le invita a comer a una zona específica que se llama que se llama Ornans no sé cómo se pronuncia Ornans está aproximadamente Ornans ¿cómo lo dije? Ornans ¿así? gracias Ornans Narumi solamente reunirse entre comillas en un lugar más pequeño donde menos gente lo pudiera ver la policía francesa fue tan clever que llegó hasta el restaurante la tab Claudio querido vamos a seguir contigo ponle pausa ahí pero el presidente Piñera está hablando vamos a escucharlo y continuamos con este caso tenemos este nuevo anuncio presidencial el último de una serie de anuncios del presidente Sebastián Piñera esta vez en materia de televisión educativa agradeciendo a Anatel al Consejo Nacional de Televisión y a los canales por justamente facilitar algunas de sus señales que principalmente van a ser también a través de la televisión digital para que desde las 7 de la mañana y hasta las 11 de la noche se transmitan contenidos exclusivamente educativos así es que van a poder los niños que están en la casa los jóvenes que están en la casa poder ver contenido educativo a cualquier hora del día a través de estas señales experimentales de los canales de televisión 11 con 37 Claudio Rojas luego de este anuncio presidencial quiero retomar lo que conversábamos respecto del caso de Narumi Kurosaki para actualizar a la gente les decía que entre el 4 de diciembre y el 6 de diciembre es lo más importante porque aquí eventualmente es donde la policía francesa señala que se produciría la muerte de la joven nipona ya les que estábamos justamente el día 4 de diciembre a las 4 de la tarde Nicolás Cepeda llama a Narumi para invitarla a comer le invita a una ciudad distante 25 kilómetros de Besançon que se llama Hornance y ahí elige un restaurante puntual que está un poquito alejadito como de imagínese con el chiquitito claro bien a las afueritas y elige el restaurante que se llama La Table de Gustave La Table de Gustave no, no sé La Mesa de Gustave La Mesa de Gustave a la picada y el cuento está ya que la policía francesa llega hasta ese restaurante y logra reconstituir todo y cada uno de los segundos que Nicolás Cepeda estuvo ahí con la señorita Narumi por la misma declaración de los meseros que los atendieron ¿qué dicen ellos? los meseros dicen que los vieron tranquilos que no vieron discusión alguna que vieron que a ratos conversaban un poco más airadamente y a ratos se reían que la cosa estuvo bastante tranquila de hecho esa comida está pagada con la tarjeta de crédito de Nicolás Cepeda y acá es la primera parte que Nicolás reconoce y confiesa a las policías también cuando presta declaración diciendo que él efectivamente llamó a las 4 de la tarde a Narumi que la invitó a comer que salieron a eso de las 6 de la tarde a comer y que eventualmente a las 10 de la noche habían vuelto a la casa de Narumi y que de las 10 y ojo ojo con esta hora desde las 10 de la noche del 4 de diciembre él habría estado hasta la madrugada del 6 de diciembre en la casa de Narumi es decir todo el 5 por eso es súper importante eso por eso que lo estamos haciendo cronológicamente a ver entonces déjame borrar acá este 6 ponle un ciquito si quieres el 5 y el 5 es súper importante ¿por qué? porque la policía francesa efectivamente por el posicionamiento de la triangulación del auto logró establecer que el auto realmente fue a Ornans volvió a esas horas y estuvo en esos lugares donde lo reconoce Nicolás y que Nicolás también ese minuto se baja con Narumi e ingresa a la habitación de Narumi el día 4 de diciembre a las 10 de la noche siguiendo con el relato de Nicolás Cepeda él dice que llega esta noche del 4 de diciembre y no sale hasta el 6 de diciembre ese 5 de diciembre no hay nadie que haya visto a Narumi en la residencia aquí la muy buena pregunta Gatubela porque aquí es donde queda la escoba el 5 de diciembre aproximadamente a las 3 y media de la mañana recordemos que la residencial de Narumi es una casa antigua de 4 pisos que se compone de varias habitaciones la habitación la habitación de Narumi tenía 9 metros cuadrados es una habitación chiquitita y al lado de una habitación de la otra están los estudiantes a las 3 y media de la mañana el día 5 de diciembre todos los estudiantes de esa residencial despiertan porque escuchan un grito que describen de horror de muerte como si estuvieran matando a alguien como si estuviéramos en una película de terror era un grito desgarrador literalmente fue lo que dijeron los testigos de lo que escucharon los policías piensan y sitúan la muerte de Narumi Kurosaki el día 5 de diciembre a las 3 y media de la mañana en virtud de sus gritos pero espérame en esos gritos nadie llamó a la policía de los estudiantes lo primero que dice la policía francesa es que cuando son interrogados primero el grito los despierta a todos y cuando los despierta algunos ven la hora y otros no le dan mayor relevancia porque dicen bueno debe ser alguno que está chiquitado o algo que está pasando o uno se levanta una mirada por la ventana porque lo que dicen que el problema que hubo con la casa antigua es que por la forma de construcción que tenía no se podía determinar claramente donde venía el grito de hecho el vecino de Narumi que es su mejor amigo apellido Sakeyagi es que el mejor amigo de ella dice yo me levanté a ver qué era lo que había pasado pero no puedo decir si era la voz de Narumi ni de dónde venía y este antecedente lo ocupa la defensa para decir ven no podemos hablar que como dice la policía francesa a las tres y media se le quitó la vía a Narumi porque no se sabe de dónde viene ese grito ese grito por haber venido a la calle por haber sido cualquier otra persona pero por qué entonces la policía francesa sitúa como esa como la hora y la fecha de muerte de Narumi ojo que también se abre una ventana la policía francesa siempre en el petitorio de extradición habla entre el 4 y el 6 de diciembre en un día y lugar indeterminado se le quitó la vida pero si tenemos que alguien a esa hora gritó y de una forma horrenda en la residencial donde ella habitaba ya pero espérate otra pregunta ellos ingresaron el 4 de diciembre a las 10 de la noche exacto ¿qué pasó todo el 5 durante todo el día? según el relato de Cepeda ellos estuvieron todo el día juntos en la cama conversando manteniendo relaciones y según Cepeda en su declaración dicen que el grito de las 3 de la mañana del día 5 corresponde a una relación que ellos estaban teniendo y que por lo tanto por lo del momento Narumi habría gritado de esa manera esa es la explicación que Cepeda le da al grito que se escuchó por toda la gente a las 3 de la mañana ahora la interpretación de todos los testigos que escucharon el grito hablan de que no es un grito de placer de placer de alguien que lo está difundando algo sino que al revés gritos de horror ¿qué va a ser el 6 de diciembre? ¿cómo se terminó su salida? y el 6 de diciembre y aquí viene lo más trágico de todo Nicolás Cepeda es situado sale exactamente a las 4 y media de la mañana del 6 de diciembre desde la residencial y adivinen a dónde se va y dónde se sitúa el vehículo de Nicolás Cepeda a las 4 aproximadamente a las 4.50 de la mañana en el bosque en el bosque de Dor no se va al aeropuerto no se devuelve a Dijon sino que saliendo de la casa de Narumi se sitúa el vehículo en el bosque ubicado en la zona de Dor y qué es lo peor que más encima el tiempo que estuvo el auto en el bosque corresponde al mismo periodo de tiempo que estuvo cuando llegó y se hizo este primer examen las 2 horas y media 2 horas y media exactas estuvo él en el bosque ni un minuto más ni un minuto menos entonces la policía dice se le da muerte a Narumi acá a las 3 y media de la mañana es trasladada a este bosque y ahí se hace la desaparición del cuerpo o sea Cepeda sale de la residencia con Narumi efectivamente eso es lo que se dice eso es lo que se dice por parte de la policía y ahí es donde en definitiva comenzamos la siguiente etapa que es todo el encubrimiento que son todos los actos posteriores que hace Cepeda para poder tapar este bueno todo este hecho que no sabemos si él es responsable o no pero Cepeda después de esto del 7 de diciembre hasta el 12 de diciembre realiza una serie de actos que tienen solamente por objeto distraer a la gente hacer pensar que Narumi está viva y que en definitiva él no tiene ninguna vinculación con la desaparición de esta joven japonesa y estar coartada de alguna manera efectivamente y en todo esto que tiene que ver Artur de Piccolo Artur cuando el día 12 la familia sabe acuérdense que el día 6 desaparece Narumi no se sabe más de ella al 12 de diciembre la familia denuncia a la policía francesa y el día 13-14 ingresan a la residencial buscando a Narumi y a la primera persona que señalan como responsable es Artur y aquí viene lo curioso que Artur del Piccolo señala como quien podría haber hecho todo esto no es él sino que es Nicolás Cepeda y la pregunta que le cabe a todos ¿cómo supo Artur del Piccolo que Nicolás Cepeda estaba en Francia y que se había juntado con Narumi? la defensa pretende establecer que quien eventualmente cometió el delito no fue Nicolás Cepeda sino que fue Artur del Piccolo por algún motivo de celo porque pilló que Narumi se había juntado con su ex Pololo y los pilló tal vez y no tiene que ver y ahí hay otras cosas bastante raras que Artur del Piccolo es el primero que ingresa a la pieza de Narumi y Artur del Piccolo con la policía cuando ingresan no encuentran nada supuestamente y en la segunda revisión ¿qué hacen? ahí recién encuentran la billetera de Narumi con todos los documentos y con todo el dinero adentro como si alguien la hubiese colocado Nicolás ya no estaba ya no estaba en Francia por lo tanto se preguntan ¿por qué el señor del Piccolo? ¿quién hizo? ¿quién metió ahí esa billetera? ¿cuándo entró Artur del...? el 12 de diciembre con la policía el 14 de diciembre con la policía es demasiado llamativo que una semana después de la desaparición de Narumi se haga ingreso a la residencia ¿por qué esperaron tanto tiempo? ¿y qué es lo que falta? porque fue lo que se demoró la familia en denunciar a la policía y decir que Narumi está desaparecida sí, pero eso es la familia pero Artur del Piccolo si era el pololo ¿cómo en una semana no hablamos? ¿por qué no dice nada? por eso mismo que... los que vivían en la residencia también o sea, que raro es que ustedes saben que en Europa la gente es más liberal y no pescan mucho si el otro se desaparece porque se puede ir a Europa Alemania y habrá dado una vuelta lo más complejo en la residencial cuando abren la pieza Narumi faltan dos cosas una frazada y una maleta grande que era la única con la que Narumi viajaba de Japón a Francia ya estamos de regreso en Hola Chile sigue participando en la pregunta del millón y gana un millón de pesos a fin de mes pon mucha atención con la pregunta ¿qué es? atención ¿cuál es el país con más habitantes en el mundo? equipo querido supongo que ya tuvieron tiempo para googlear la respuesta alternativa A China B la India si ya sabes la respuesta envía A o B al 1330 recuerda A o B al 1330 y un millón de pesos puede ser tuyo el sorteo es el próximo 30 de abril participas 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 rápidamente 1330 A o B oye tembló hace un rato estábamos hablando con la región del Bío Bío y tembló a 5.1 en un principio sismología de Chile el centro sismológico nacional lo cifró en 4.8 muy cerca de Rancagua sin embargo acaban de hacer una actualización y informaron que eso es un teléfono en la Cone que se cayó 5.1 finalmente al sur de la región metropolitana muy cerquita de la cordillera a una profundidad de 112.4 kilómetros y de 5.1 un sismo muy calcadito Juli al que nos preguntaron de Antofagasta hoy a las 8 de la mañana con 4 minutos un 5.1 también en la región de Antofagasta ¿qué pasó aquí con este movimiento sísmico? lo que nos faltaba Cristian Salazar geólogo de la Universidad del Desarrollo amigo mío ¿cómo estás? Muy buenos días buenas tardes ya ¿cómo están? Buenas tardes sí bien pues estábamos en vivo se movió fue como una sacudión corto pero intenso el movimiento 5.1 ¿qué características tuvo Cristian? Sí, preliminarmente ha variado un poco la magnitud estimada dependiendo de la fuente entre el servicio geológico norteamericano y el servicio sismológico nacional está entre 4,8 5.1 yo creo que va a quedar alrededor de 5.1 la localización el epicentro está ubicado más o menos 25 kilómetros al noreste de Paine o más cercano a San José de Maipo esto está dentro de la precisión de lo que toma el análisis de los datos obtenidos y también con una profundidad alrededor de 113 115 kilómetros eso quiere decir de que ya está es la zona donde termina la fricción entre las placas por lo cual se podría catalogar probablemente en los próximos minutos como un evento sísmico interplaca perdón intraplaca o sea dentro de la misma placa se sintió en tres regiones del país en la región de Valparaíso la metropolitana y también en la región de Géñez además de la región del Maule en cuatro regiones del país finalmente en la costa se percibió también nos escribió gente del Quisco de Cartagena en Casablanca en el Valle de Casablanca 5 grados en la escala de Mercalli esto ¿cómo lo clasificamos? es un movimiento sísmico interplaca ¿no? intra intraplacas los sismos tienen tres categorizaciones principales de acuerdo a su profundidad que puede ser superficial que es más o menos hasta los 60 65 kilómetros de profundidad y ahí entra la fricción entre ambas placas está la parte ya profundidad media que es más o menos de los 60 70 kilómetros hasta los 150 más o menos el que tenemos hoy día que está más o menos cerca de los 110 kilómetros de profundidad y eso ya es la zona de curvatura ya deja de tener esta zona de fricción entonces por eso es intraplaca en la placa y ya los eventos más profundos son los que superan los 150 300 incluso 600 kilómetros de profundidad los eventos sísmicos profundos amigo debiésemos esperar más movimientos sísmicos similares a este o superiores a este un poquito de fenómeno que se da cuando los movimientos son costeros o no exacto muy buena pregunta ya de que los costeros son los que denominamos superficiales que esos son los que llaman especialmente la atención porque ahí es donde está ocurriendo literalmente la liberación de energía que está teniendo la fricción entre ambas placas y estos intermedio o profundo es literalmente es producto de la curvatura que está teniendo la placa por lo cual no generan una mayor alerta de que debería continuar una seguidilla o debería estar dentro de un enjambre o algo similar siempre los que llaman mayor la atención o los que presentan mayor preocupación para la población son los catalogados de profundidades superficiales están más o menos entre cero y más o menos hasta los 60 kilómetros de profundidad esos son los que hay que colocar especial atención por si es que viene algo posterior o está comenzando algo o hay que estar alerta y en este caso no hay una vinculación generalmente la mayor parte de los eventos sísmicos menores o intermedios de grado 5 o 6 en Chile están ocurriendo en el último tiempo cercano alrededor de Illapel y Coquimbo y también en la zona del 27F entre Constitución y Concepción estos son eventos menos frecuentes por decirlo el que hemos tenido el día de hoy perfecto entonces un movimiento sísmico intraplaca cordillerano a 112 kilómetros 113 kilómetros de profundidad lo actualizó el Centro Sismológico Nacional finalmente 5.1 grados en la escala de Richter el de Antofagata también nos llamó la atención nos escribió mucha gente desde allá Juli no escribió mucha gente que le dice oye acá también tembló fue también de 5.1 y no han dicho nada respecto a lo que sucedió esta mañana a las 8 con 4 minutos y que fue de una profundidad de 25 kilómetros Cristiano si bueno aquí yo estoy mostrando la pantalla el mapeo que tiene todos los eventos sísmicos acabo de compartir pantalla por si lo pueden integrar lo estamos viendo ah ok si es que yo en el retorno lo tengo con desfase aquí está el mapeo de todo el evento estoy mostrando el escenario todos los días el servicio geológico norteamericano está indicando dónde están ocurriendo los diferentes eventos con sus características y claro efectivamente acá hubo uno cercano a la zona Antofagasta como bien dice acá en la zona de Diego Almagro que fue a la 8 aquí dice la 12 por el UTC la hora internacional a la 8.4 y tuvo 10 kilómetros profundidad ese es lo más probable de que esté asociado a alguna falla cortical por la ubicación que tiene por su profundidad que llama bastante la atención y también bueno otro que ocurrió llama en la zona argentina que tiene una mayor profundidad que indica 174 kilómetros este llama bastante la atención lo más probable de que haya sido alguna falla cortical habría que ver los reportes posteriores y bueno y si vamos un poco más abajo aquí están los últimos 7 días que ha tenido a nivel global aquí está mapeado todo el mundo y podemos ver que claro en algunos lados dicen cerca de San José de Ma y otros dicen cerca de Windy aquí podemos ver la localización exacta y de hecho lo han precisado acá el servicio geológico norteamericano en 188 kilómetros de profundidad con un 4.8 esto puede variar a 5, 5.1 tomamos menos una hora el análisis más preciso de los datos es común que ocurra esto de los primeros minutos nunca hay un error de más de 0,5 grado nunca hay un error de más de un grado y a todos ustedes gracias por su sintonía lo recortamos mañana a partir de las 8 con Más de Olad Chile chao chao chau 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 chau